¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y a veces es Grupo Italiana, es capital mundial de la atención social. Martes de disociación, Otanga Cruzada. ¡En vivo Galia Mold gracia! ¡Hola! ¡Buen día Efe! ¿Cómo andan? ¡Buen día! Ha sido salida Molina. ¡Buen día! ¡Buen día, hijos de futa! ¡En exclusiva Juanita Grijsman! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espectacular. ¿Qué pasó, Jane? Long night, Jane. ¿Está hablando Juan Carlos de YouTube ayer? Sí. Es verdad, pero se juntan en un lugar muy misterioso. A la noche. Es a la noche. Arregle todo. Yo arreglo todo. Está todo arreglado. Yo arreglo todo. Hoy va imagen de maltrato animal. Todo. Está todo solucionado. Sí. Está todo bajo control. Si funciona mal, es culpa de ustedes. Por supuesto, lo mejor detrás de cámara, el equipo Ofertas. Lo mejor de la industria nacional al servicio de su entretenimiento y sus caprichos. 11, 71, 13, 54, 51. 11. 71, 13, 54, 51. Estaremos en vivo hasta las 13 horas. Right in here. El unicornio del stream nacional. Arroba, esto es Blender. Suscríbanse, pongan like. Pongan. Porque Guillaquino no se vende. Pero siempre está con una oferta. Supremos, supremas. Si son tan amables. De dos. ¿Qué te va a buscar? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi...? ¿El vapo? ¿Quieres un vape? ¿Un vape? Discúlpeme. No, el set outback me hace concha. Ay, Dios. Realmente me hace... Pachu wives. Sí. Sí, además es recontra Pachu. ¿Sabes que nunca en ningún lugar del mundo vi esa bolsa jamás? ¿Qué? No dije nada cancelable. Es un comentario de que nunca la vi a la venta. ¿Qué? ¿Qué está encontrando props? Ah. Ahora sí. ¿Cómo estás, Galia? ¿Cómo estás de salud? Eh, con mi papel higiénico, que hoy me dijeron que no es aesthetic. No. Pero yo lo considero súper práctico. Ya mismo te... Hace pensar en caca. Ya mismo cambiemos eso. Hace pensar en caca. ¿Por qué? Porque sí. Porque se usa para muchas cosas. No. No hay nada más humillante que sonarse la nariz con un rollo de papel higiénico y limpiarse la cola con un rollo de cocina. Ay, sí. Son cosas que no se hacen. Quiere decir que estás mal en la vida, que estás atrasado en tus objetivos. A mí me parece que limpiarse de la cola con un rollo de cocina es mucho más grave que limpiarse la nariz con un rollo de papel higiénico, que es muy amable el papel higiénico. A la nariz, no así el rollo de cocina a la cola. No estamos hablando... A nivel sensaciones, tenés razón. Es que es a nivel dignidad. Estamos a nivel sociedad. Ah, es a nivel dignidad. ¿Sabes lo que le está diciendo la gente con eso? Me voy por vencida. Ya está. Sí, es el jogging de Seinfeld. Es el jogging de George. Bueno, yo no estoy de acuerdo y este loquito lindo, así como lo ves, me acompañó toda la noche de ayer, toda la noche de anteayer. Le tomaste cariño. Le tomaste cariño al pueblo. A un rollo de papel higiénico. Sí. Desde ahora, rollín. La vara no puede estar más baja. Me ponen una carita. Dame, ahí vi. Me leíste la mente. Vamos a ya darle personalidad a esto. El panda bien, gracias. Sí, no. El panda. Me lo tienen escondido. Me lo tienen escondido. Me lo tienen escondido. De esos resfríos largos con toalla, con la toalla, que podía ser la toalla del culo. Qué asco. Te amo. Un saludo a la abuela de tu hija. Muy bien. Exacto, la quiero mucho. El tema era que... Pero tiene defectos, como todo el mundo. Por una cuestión ecológica, ¿no? Gastar papel. Qué sucios son los... Es una señora grande porque mi abuelo también usaba panuelos. No, no, pero en ese momento ponele que era una persona de 60. No, no es una mina muy canchera, muy aesthetic. Pero en eso tenía como esa cuestión y yo nunca pude aceptar. Qué sucios son los ecologistas. Ronnie Ecologista, 1171-1354-51. Mi papá, de hecho, es anti-ecologista y él siempre está muy resfriado todo el tiempo y usa una... No se puede ser anti-ecologista. Los anti-ecologistas eran tipo Milley y Donald Trump. Es anti-ecologista. Se refría y quema con más ruedas de autos. No, usa esas cosas que se tienen en la farmacia que son como pañuelitos, pero húmedos, especiales para cuando estás resfriado. Esta cura. Salen tipo millones de dólares. Y así tiene que ser. Mirá, ahí está Papelín. Mirá, ahora ya... Ahora ya no es tan indigno. No, pero ahora ya te da pena sonarte los mocos con él. Tiene que meterse vivo. Es un personaje de Pixar. Este es un mensaje de concientización. Es como mitad fantasma y también mitad Cucuzclani, ¿no? Y es muy blanco. Es absolutamente creepy su sonrisa. Sí. Pero les quiero decir que para mí esta es su cara. Es un mato de loco. Yo cuando lo uso pienso que está feliz de ayudarme a ser mejor persona. No sé si llegas a ser villano Evo en papelín. Sí, porque si no soy una rancia, estoy todo el día temido a Darth Vader y esto impide que yo me transforme. Esto es lo que evita que yo me pase al lado oscuro de la luz. Muy bien. ¿Nunca pruebes el...? Lo tengo, a ver si lo quieren. No, eso es terrible, boludo. Yo no soy... ¿Te das repegado a eso? No, yo no soy de que se me tape mucho la nariz. Porque hay gente que dice que después prueba eso y no puede salir más. Darío es medio adicto a eso. Es medio adicto al... ¿A cuál? Ah, sí, es linda. Es linda la droguita esa. Cachetadas pares. 11, 71, 13, 54... ¿Cachetadas pares? Es un tema de babasónicos. Ay, no lo conozco. Y cachetadas pares. Suena algo medio cachetoso y par. Chicos, pero ese rollo de papel es de doble hoja y tiene textura. O sea, hay presupuesto en ese papel. Sí, hay presupuesto. Es de doble hoja. Yo iba a dejar el tema de conversación, pero ustedes se resisten. No, no, es cierto. Obvio que sí. Yo en papel higiénico invierto plata. Doble hoja, quiero un mimo en la cola cada vez que voy al baño. Hace mucho no veo el del perrito en el super. Es verdad. Lo que hicieron concha. Venezuela. Venezuela. Sí. El día que se fueron los perritos, el día que nos dejamos de limpiar el culo con perritos, ahí te das cuenta. Yo nunca entré la de los perritos, ¿eh? Yo tampoco. Me parecía perversa la publicidad donde están corriendo los perritos, si bien que después te metés el cachorrito en el culo. Es que... No me voy a olvidar de eso. Es que es una metáfora. Alguien ve algo muy peludito, como un conejo, un cachorrito, y vos pensás en eso y decís, esta es la suavidad de pasarme este animal por la cola. No me quiero pasar un Golden Retriever, porque eran Golden Retriever. No me quiero pasar un Golden Retriever. No me quiero pasar un Golden Retriever. No me quiero pasar un Golden Retriever con la cola. ¿Budines, godines, damas y caballeros? Ahí huele muy bien. Arrancó la semana, ahora sí. Huele muy rico. Y sí, el budín godín siempre. Enteraste que salimos campeón de la Copa América, entonces estás al tanto. Sí, sí, me llegó. Bien, bien. Me llegó la data. Tengo que hablar con vos, Juanelo. Me olvidé. Sí, ¿por qué? Ayer tenía que mandarte un mensaje y me olvidé. Ah, por el... Lo que me habías preguntado, tengo la respuesta. Bien, perfecto. Ahora te la mando. Ay, 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 cuéntale. Cuéntale al resto de la clase que también se quiere reír. Tengo lo tuyo, Juanelo. Se viene, se viene. Son cosas que se vienen. Bueno. Yo me quedé un poco manija de hablar de la selección. Tarde, hermana. No, bueno. Ya está. Eso fue ayer. Literal. No tengo tantas verdades para decir. Dale 45 segundos, reloj. Ahora. Ayer pensaba, tenía una conversación con mis amigos cuando terminó el partido. Creemos que el autor Martínez va a ser recordado dentro de la generación de la escaloneta. Y a continuación... 35 segundos. La siguiente reflexión. Si yo te digo top 5 jugadores recordados de la era de la escaloneta, entra el autor Martínez, la respuesta es no. No, los top 5 es Messi, Di María, El Dibu, Depol y Guti Romero. Y eso. Se quedan 10 segundos. Buenísimo. Y si quieren pueden participar. 11, 71, 13, 54, 51. Ok. ¿No son? Bien. Muy bien, muy bien. ¿Viste que al final? La verdad la rompiste. Con brevedad. El problema es que el programa nos duraría media hora si realmente somos concisos y al punto. Sí. Y los conectores. Más rápido. Rápido, rápido. Tenemos que ir ahí a... Te iba a preguntar qué opinabas de lo que pasó con tu club. Que honestamente es una cosa increíble. No tengo tanta información como para opinar. Esa es la verdad. Yo vi que pasó algo, pero no sé, ¿viste? Yo vi unos memardos. El rey del deporte tiene información, Pablo Mir. Contanos qué está pasando en el club atlético Boca Juniors. Buenos días. Esto es importante, es urgente. Boca Juniors no pudo escribir a los jugadores que compró las nuevas adquisiciones. No los pudo inscribir para la Copa Sudamericana porque llegaron tarde. Llegaron tarde, cerró la inscripción, mandaron, hubo unas diferencias horarias. A favor de Argentina. Claro, mandaron la carta, el telegrama llegó... Estaban mirando los festejos de la Copa América. Le durmieron. Le durmieron siesta. Riquelme y sus amigos, no sé, ahí la comisión de fútbol se durmió una siesta y bueno. Le fearon un poco ahí. Y no pueden jugar las nuevas incorporaciones. Y encima la mayoría de los jugadores de Boca... Vamos a jugar con lo nuestro. Vamos a jugar con lo nuestro. La mayoría de los jugadores de Boca se fueron, o una gran parte del mediocampo sobre todo, se fueron a los Juegos Olímpicos. Claro, trajeron refuerzos para eso y no nos pueden llevar. Y la vuelta de Sudamericana, no sé cómo está Boca en la Sudamericana. ¿Tienen que ganarse o sí? No sé. Sí, sí, sí. Boca juega el repechaje para entrar después a octavo de final. Juega un repechaje, es un partido y da vuelta. Vamos a jugar con lo nuestro, como dice Perón. Cada uno tiene que producir al menos lo que puede comer. Pero bueno, sé durmiendo, llegan tarde. Eso es típico de ese Perón, del que tanto hablan. ¿Está en esta habitación? Bob, decime que viste la entrevista a Cristina. Sí, Pablo, ¿te quedaste con información? No, 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 ya estaba todo. Ah, muy bien. Iba a ser un remate muy bueno que ya pasó. Qué lindo. Ay, no, puta madre. Guardátelo, guardátelo en el bolsillo, Pablo, para... Para la próxima. Sí. Sí, 1171-1354-51. Volviendo al inicio de la pregunta, ¿cómo estás de salud, Galia? Y después nos fuimos, le dibujamos una cara al papel higiénico. ¿Ves? Volvamos al punto. ¿Cómo estás, Galia? De salud, porque hoy a la noche tenés un estreno muy importante. Te estrena la novela de la tarde. Es espectacular. Es espectacular el tráiler en todo sentido. Hay por lo menos tres spin-offs que quiero ver de ese programa. Gracias. Pero mal, o sea, es medio Inception, tiene como tres capas. Tiene capas de sentido. Quiero más, quiero más de esa gente. Escuchame, yo lo voy a pasar más adelante el tráiler, pero ¿podemos verlo ahora? Porque... Qué obvio, ¿cómo no voy a querer verlo? Quiero verlo dos veces. Yo lo vi 17 veces. Quiero verlo dos veces. Vos estás excelente, al final te has convertido en una gran actriz. En mi opinión, tengo el mismo gesto de expresión en todas las escenas. Lo encontraste. Si ese es el único, lo encontraste. Y, bueno, Rufo... Rufo es un genio. Rufo, la verdad que cada vez demuestra algo mejor. Y, bueno, la novela de Luli... Yo la quiero ver, ¿eh? Me la creo... Me la creo... No, no, pero estaba... No es de mentira eso. La quiero ver. Eso es real. Yo la... Yo te había dicho, yo había escuchado la escena y ya me pareció que estaba muy bien actuada. Y después la vi y dije, claro, o sea, la diferencia entre mi parte y la de Luli es realmente la diferencia entre como algo amateur y algo profesional. Está muy bien actuada la parte de Luli. La verdad que es muy bueno. Tenemos para verlo. Hoy es el estreno a las 23 horas. Y vamos a ver el tráiler. A ver. Deje cerrar el estadio, viejo. Me avergüenza de volver a verlo. No, no, lo vamos a ver todo el tiempo hoy. Galanes en Baja Temporada estrena hoy a las 23 horas aquí mismo en Arroba Estos Blender. En vivo está el programa, además. El programa va en vivo y ya anunciaron el primer invitado que viene hoy, ya salió en redes. El invitado hoy es Osvaldo Laporte. Demasiados galanes. Hoy es como la cumbre nacional del galán en Arroba Estos Blender. En Argentina. En el debut de Galanes. En temporada baja, gracias. Y sí. Gracias, le mando un beso muy grande a mi novio. Muy bien. Bueno. ¿Va a estar Araña hoy? No. ¿En el estreno? No, no. ¿No le llegó la invitación? No. ¿Me pueden poner el chat acá? Porque acá me deben estar haciendo porón y quiero disfrutarlo. Sí, ya dijeron cuernos aquí, no canos. Sí, ya están todos. Hasta ahora no escuché ninguno nuevo. A ver, ahí está. Muy bien. Bienvenido al chat. Espectacular, ¿eh? Mucha expectativa. Osvaldo Laporte, necesito hacerte una oferta. Es muy bueno. Es muy bueno ese. Es muy bueno. Dicen que se liman los cuernos con Joa. Y estamos bien. No tengo ningún problema. Araña y yo vamos a tener unas aventuras locas. Los cucardos. El twink y el sexy. Lender night. Los cucardos. Los cucaros al término de galanes en baja temporada. A la una de la mañana. Los cucaros. No, esto es muy bueno. F, loco. F. Pero F por Guille y la araña. No, la concha de tu madre. Ahí. Todo. Todo es espectacular. El delivery de la niña. La frase del final es impresionante. No lo puedo decir mejor. Es la sobrina de Facu. El de las inferiores de Blender. Mirá. Y me dijo, tengo una sobrina que actúa increíble. Y quiero que venga a ser tu hija. Y yo como, vamos para adelante, rey. Y yo ternura a Galia Madre. También. Le creo, le creo. Me gustó todo. Me gustó el pollo al disco. Siento que habría que profundizar. Rufo nació para ser un padre de Racing. Sí, no, no. El personaje de Al Bundy. Todo lo que está haciendo es como un... Está como cumpliendo lo que tiene que cumplir antes de ser su versión definitiva, que es un papá de Racing. Sí, claro. Lea el diario. Y la novela de Luli, yo quiero seguir viéndola. Necesito saber qué pasa. ¿Cómo sigue, de verdad? ¿Qué va a pasar? Yo sé que es una novela dentro de una novela, pero necesito saber qué pasa. Por favor. Galia, sos brosa, Galia. Gracias. No tengas vergüenza, amor. Hot. Con este... Quille, aquí no hay fieles. Pasó algo muy loco, que es que con este trailer... Quille, ¿quién hay qué? Quille, aquí no hay fieles. Ya la verdad que están en el fondo de la olla, rascando, dígame, cornudo directamente. Digno. Cuando... Con este trailer, con este teaser, lo que me pasó es que mis amigas, amigas, todas mis compañeras de la primaria o compañeras de secundaria con las que ya no tengo vínculo y no consumen lo que hago, reaparecieron. Claro. Como que me hicieron la moto de heredia y dijeron, ajá, estás haciendo algo que podemos ver. Mirá de quién te burlaste. Dejaste de hablar de mi ley. Claro. Al fin. Ahí está. A lo mejor así va a ser una sorpresa... O la editorial... Galanes Cucardos. La editorial Galanes Cucardos. Bueno, nada. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? Es martes, recordemos, peor día de la semana. Sí, no sé, no estoy todavía tan mal. Tampoco estoy para festejar en una pata. Ya está, ya me duró eso el bicampeonato. ¿Yo llegaste al final del partido? No, no, lo viví, lo palpité, segundo a segundo. ¿Ya se les pasó la euforia copa americanística? Un poco... Yo pensé que iba a durar toda la semana, pero siento como que... Como la acostumbramos, quizás. De a poquito se está rompiendo y me está entrando el mundo real a la vida. A poquito, ¿eh? Porque no sé qué carajo pasa. Sí. Yo siento que ya no tengo días. Bien, esplayate. Ya no hay días. Ya no hay días. Como que no tengo esa sensación de hoy es martes y el martes significa algo. La gente que está en la cárcel se siente así. Ok. Es como que es todo un... Es un largo... Como que siento que... Siempre es el día de la marmota. Sí. O esto ya lo hicimos. Bueno, literalmente ya lo hicimos. Hace muy poco. Sí. Y así, y así. ¿Sabés qué me deprime? ¿Qué te deprime? Cuando dejo la mochila... Es una palabra muy fuerte. Muy fuerte. Me deprime. Yo que la puedo usar. Tengo un título de grado. Cuando dejo la mochila en un lugar, cuando llego del trabajo y cuando a la mañana me voy, ¿la está en el mismo lugar? Sí. Y está igual. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Como que no tuve tiempo de acomodarla en otro lugar. Claro. Como que no hacía falta acomodarla porque ¿cuándo queda de vida? Uy, qué feo pensamiento. O dos horas. Feo pensamiento. Como, ¿por qué voy a acomodar esto? Claro, la dejo ahí porque igual me quedan unas horas netas, nada, duermo, seno y mañana arranca de nuevo. Claro. Como tu vida, una metáfora de tu vida, la mochila estancada. Estancada. Siempre igual, al pedo. Claro. Sí. Muy feo. Sí. Por otro lado, estoy muy emocionada por el Kennedy que trabaja en Vogue. Traje un videíto. Ah, a ver, explícanos qué es eso. Es simplemente un chico lindo. No hay mayor contexto. Ah, ese de los Kennedys. Es un Kennedy, es un Kennedy oficial. Se llama John Bouvier Kennedy Schroesberg. Bouvier, como Marge. Creo que es descendiente de Marge también, aunque no existe Marge. Es el video 8. Creo que esto quizás nos puede ayudar un poco. A ver. Chico. Eso es todo lo que tengo. Es regalán de novela de Netflix. Bueno. Emily in Paris. Disfrútenlo ahora porque cuánto le queda. Si en un Kennedy, cuánto le queda de vida hasta que se le cae un piano en la cabeza o un freak accident de mierda. Es del 91, así que no pasa a los 40 si se mantiene la maldición Kennedy. Claro. Parece que, bueno. En cualquier momento se cae un pozo o algo. Lástima. ¿Ustedes veían Mil Maneras de Morir? Sí, me encantaba. Sí, la recuerdo. Muy buena. Sí. Me gustaba la de las tetas muy, muy grandes que se ponían en un coso que se quedaba boca abajo y se ahogaban en sus propias tetas. Eso me marcó para siempre. Impresión. Buena muerte. Sí. Y el que tomaba mucho Viagra y le daba un paro cardíaco. Claro. Pero es como destino final, pero de la vida real. Medio se inspiraron en eso. Son como freak accidents. Pero destino final no es real. No. No, ya sé que no es real. Ya sé que no es real. Y ya sé que no es real. Amigo, te tengo que avisar algo. Pero sí, es como ese tipo de muerte. Es como raro. Y potencia a toda la gente que cree que está todo el tiempo a punto de morir, digamos. Te potencia tus peores pensamientos. Mucho pensamiento intrusivo. Y si... Y si dejé... Bueno, y por eso uno no puede dejar la casa, como decís, ¿apagué esto? Apagué no sé qué. ¿No te sentís más seguro en tu casa? ¿Es el lugar más seguro del mundo para vos? Es una buena pregunta. Sí, tengo una ilusión. Tengo una ilusión de seguridad ahí adentro. Que es simplemente una ilusión. Porque podría explotar el calefón o lo que sea. Hay mucha potencialidad. ¿Anda tu inodoro? Mi inodoro anda a atracción a sangre. Siento que eso no es el padre. ¿Cómo odio ir a casas donde no te avisan esas cosas, boludo? Yo no invito a nadie, por eso. Por eso no invito. Bueno, pero si invitás alguna vez, avisa. No dejes que la persona se sorprenda. No. ¿Puedo ir al baño? Sí, agarra el balde, tranquilo. No dejes que la persona quede así. Y el cucuzclán. Hoy no viene Noe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No está de vacaciones? ¿A dónde vacaciona Noe? ¿Alguien sabe? No, un lugar súper secreto de periodistas, seguro. Que van solamente los periodistas y hablan de cosas periodísticas. ¿Y quién viene hoy a explicarnos entonces la vida? Hoy viene Gaby Pepe, que también es periodista política. Yo trabajé con ella en 1990. El último año era columnista y es bárbara. Ella realmente es bárbara. Yo la quiero mucho. Bueno, no sé si la quiero mucho. Es una palabra como muy... Hoy podrías decir. La banco mucho, quiero decir. Le tenés afecto. Quiero es como montada. No, no, no. Es que la quiero mucho en plan somos cercanas. La verdad que nunca volvimos a hablar después que termine. Hoy voy a hacer todo lo posible para que terminen siendo cercanas. Muy sutilmente. Va a ser muy incómodo. En mi estilo sutil de hacer las cosas, no van a poder creerlo. Ya está, Galia. Olvídate. Es una nueva mejor amiga. ¿Vas a pasar un video? Sí. Te voy a hacer grabar un video. Hoy te voy a hacer grabar un video para ella. ¿Querés grabarle ahora? Funcionó muy bien la última vez que hicimos eso. La rompimos. Bueno, dale. No, les va a caer bárbaro. Tiene mucha data. Muy bien. Eso será en minutos nada más. 11, 71, 13, 54, 51. Preguntan acá si vas a jugar. Uy, si me suena la nariz se va la cara. ¿Qué le dicen? Usá el... ¿Le vas a jugar al piedra papel o tijera? Ah, me gustaría lanarle a alguien. Porque claro, ella no... Tendría que ser otro juego en realidad, pero... ¿Podés jugar otro juego? No sé qué otro juego posible podemos hacer acá. No, así veloz tiene que ser el piedra papel o tijera. ¿Quién pestaneda primero? Voy a ver, voy a ver cómo... Ah, ese me gusta. Ese es re televisivo, por suerte. Ese me gusta. No, pero con unos buenos primeros planos. Sí, dos planos y así, ver los ojos llorar. Hay algo ahí. Hola, Galia. Soy Felicity Adorni. Te quiero mucho. Fin. Yo también te quiero mucho. Sí, Felicity Adorni. Adorni que dijo que ahora para ir a sus conferencias de prensa hay que sacar... Es un privilegio para los periodistas. Y hay que estar en la misma dependencia con el medio, lo cual es... Claro. Realmente... Van todos los dueños. Claro, no, ni siquiera. O sea, no va a ir... No entiendo muy bien. Va Fontevecchia y Cristóbal López, Mañeto, van todos... No ayuda a desmentir la idea de que nunca trabajaron en su vida los libertarios. Porque creer realmente que hay un periodista que la hago en relación de dependencia con su medio es una lejanía muy amplia con el mundo del trabajo. Muy loca gente. Tenemos imágenes de esto. A ver. Que tenga características tales como un mínimo de audiencia o determinado nivel de audiencia. Si no, no puede estar en la Casa Blanca un medio local de poca audiencia y de poca jerarquía. El periodista debe acreditar experiencias. Yo no sé si en la... Oye, eso duele. ...con 10 años de experiencia en periodismo político-judicial. Y además tener una relación de dependencia con el medio, lo que ha traducido a la Argentina tal vez sería, no sé, un monotributista pasajero en el medio, ¿no? Sino que efectivamente sean periodistas de fuste, con experiencia... De fuste, dijo. Y de medios altamente reconocidos. Digamos... ¿Fusta? Hay que jerarquizar el trabajo de periodista en Casa Rosada. Y eso es lo que quise hacer siempre. Lo que quise hacer siempre. ¿De cuándo? ¿Qué metas tenía? O la burocracia te va llevando a que algunas cosas no las hagas tan rápidamente, a cometer errores y tal vez a tener que reformar, como me pasa en mi caso, normativa. Que, bueno, acá esto se ha manejado a dedo durante mucho tiempo y yo no lo puedo permitir. Porque mi propia filosofía no me lo permite. Está en una, está recontra en una, Dorni, pero mal. ...corregir todos los errores que puede haber. Está vistiendo como macrista. Sí, ¿de a poquito? Además, él tiene como la ilusión de que, ¿qué está haciendo? Todas las mañanas está haciendo The Wall. Sí. Esta era mi visión perfecta. No lo pude hacer en su momento, pero ahora sí lo voy a hacer bien, que estén los periodistas. Asumo que lo que está intentando hacer es limitar el acceso a medios más chicos, quizás, por ejemplo, medios más partidarios o cuestiones así, limitar su acceso. Quizás también porque los medios más chicos, que tienen más independencia o que son menos importantes a nivel nacional, quizás le hacen preguntas más, no incómodos, pero más como zarpadas, entre muchas comillas. Pero el... Porque les pueden dar el lujo de preguntar cosas un poquito más osadas. Pero el... Fabián Wallman no es de un medio muy... ¿O sea, él no va a poder ir más? No, Fabián Wallman es la patriada. La patriada, bueno. ¿Pero va a poder ir? Yo no veo a Wallman en blanco. A la primera que vetaron fue a Silvia Mercado, que es de un medio grande. Silvia. O sea, Silvia es Infobae. Es el medio grande del país, después de Clarín. Esto es sacar a su partener. Está directamente... Nosotros calificaríamos para... Para nada. Para ir, pero pará, pero el destape está habilitado y no tiene que verlos tan distintos a los nuestros. Sí. No, para mí nosotros sí. Para mí tendría que ser, o sea, por ejemplo, los medios, los que es... Los más grandes de nuestro ámbito no van a hacer ninguna pregunta a Dorni. No va a ir ni coquiatos, perdón. ¿Y Luz y Olga van a ir a la conferencia a Dorni? ¿A vos te gustaría ir? ¿Vos dirías? Yo voy a cualquier lado. ¿Querés que la acredite? Yo voy pa' joder. Yo también quiero... Pero eso era un horario de programa, boludo. Bueno, pero es un programón. Vos y yo te acredito. ¿Vas a la conferencia a Dorni y le hacés una pregunta? Sí, por supuesto. Le encantaría a Dorni, ¿eh? Por supuesto. A Dorni le encantaría, pero te lo digo sin ironía, ¿eh? Le hago el juego, le hago el juego. Hay que pensar la pregunta más o menos. Igual es serio que pensás, tipo, la pregunta más compleja del mundo y a Dorni responde, tipo, mano sílabo. No. No, no, no. No sé qué haría, pero me gustaría estar ahí. No sé, ahora sí, yo estoy en... No soy periodista. Hay que hablar con Manu Jove. Hay que hablar con Jove. Con Jove que tiene fuentes. ¿Qué le preguntarían a Dorni? 11, 71, 13, 54, 51. Buena consigna, Marta. ¿Qué tal? Hola, Felicity. Soy Felicity no Adorni. En este momento muy enferma. No. Estamos re muriendo con mi novio. No. Lo que nos podría curar es que nos regalen entradas VIP para el 13 de agosto. Ah, eh, tiene razón Felicity. Sí, claro, para el VIP. Va a tener sushi. Desde ahora hay un VIP. Y es Felicity y el novio. Se inaugura el VIP. La verdad que si no le regalamos una entrada a Felicity. Damas y caballeros, 13 de agosto. Escucho ofertas en el Teatro Coliseo. Últimas entradas. Ya tenemos la función encima, eh. Hoy hay ensayo. ¿Ensayo? Hay ensayo, sí. Ok. No sé si trajeron los vestuarios. No saben dónde parar. Hoy voy a estar Bob Fossi, eh. Me encanta. Hoy las voy a cagar a pedos. Acá, eh, tiempo, va. Voy a estar tipo Whitlap. Sharpay. No, no, no. Quit my tempo. Ok, ok. Not quite my tempo. Sorry. Eh... ¿Estás pedida del teatro musical? Sí, voy a ir muy fuerte. Es más Glee. Escucho ofertas en el Teatro Coliseo el 13 de agosto. Ahí tiene el QR para comprar las entradas. Los esperamos ahí para vernos cara a cara, para abrazarnos, para gigiarnos y para hacer todo lo que realmente se ha convertido, el espectáculo se ha convertido en básicamente todo lo que Juan Carlos YouTube no nos deja hacer últimamente. Así que va a ser un espectáculo muy gráfico. Ok. Es como el del bananero. Lo que no podemos hacer en TV. Wow, ¿cómo era el del bananero? Hay que verlo en el teatro, sí. El año pasado cuando el bananero vino. Nos mostró el clip con el que empezaba la obra. Sí. ¿Qué era? No, era un clip espectacular que no había copyrightísticamente, no había manera de que eso vea la luz en un lugar que no sea puertas cerradas. Claro, todo lo que... Estamos organizando algo así. Lo que siempre quisiste pasar en YouTube y no te dejaron. Vamos a pasar goles de selección. No, y vamos a... Y vamos a criticar... Vamos a gran hermano. Caray, que vamos a criticar mucha gente. Sí, sí. Va a ser como... Como un chusmerío. Va a ser mucho chusmerío. Va a ser una noche en Cosstream, pero como la noche... Íntimo. La noche de la purga en Cosstream es la obra de teatro. Es como durante esa hora y media de espectáculo, todo es legal. Estamos en aguas internacionales. Perfecto, pero entonces no lo transmitimos el show. No, no, no se va a transmitir nunca la vida. O sea, es una experiencia exclusive para la gente que está en el teatro. Nosotros y nadie más. Es teatro auténtico. Claro, como lo que es el teatro, digamos. La experiencia es ahí adentro. Los que vengan van a verlo y lo atesorarán en sus mentes y listo. Y el resto hay feos. Y el resto... No entenderán algunas cosas, tal vez. Es como... Ay, qué feo. Eso es buenísimo. Como que estás viendo Evangelion y te perdiste la peli en el medio y después seguís viendo las series y yo entiendo que me perdí algo importante acá, algo canon, pero bueno. Acá dicen que hace una propuesta, Fabián, que a mitad del show nos quedemos en silencio, tildados y todos gritan F desde las sillas. Bueno, muy bueno. Va a haber un momento F. Va a haber un momento F. Pero nada traumático. Lo estamos armando. No, no, mentira. Es por primera vez sin Fs. No, yo le quiero decir a la gente en serio, fuera de joda, yo sé que muchos de ustedes sufren las Fs. Nosotros también las sufrimos. Y temporada de Fs. Quiero que sepan que acá se está dejando todos los esfuerzos posibles porque no haya una F más en su puta vida. Porque las Fs desaparezcan del diccionario. Sí. Se está dejando todo. Tenga paciencia, no se vayan, ¿viste? No sean hijos de puta. Se cuelga un poquito y enseguida sigue. Hijos de puta. Estamos en esa etapa. Estamos en esta. Estamos en esta, es lo nuevo. Ustedes no saben lo que era la primera temporada. Bueno, Juanita, no estuviste también en los peores momentos. Pero la F era la norma. Claro. Partimos de la F, solo conocíamos F. Claro. Después recién conocimos las otras letras del abecedario. Ah, ven. Este año, este año conocimos muchas cosas. Pero bueno, les pido paciencia. Paciencia con esta F. 11-71-13-54-51. Hola. Guillermo, ya te habías servido de más con Luli. Dejala que ella se sirva de más ahora. No, no es así. Sí. Igual no se sirve. Es una rota de servir. No tiene sentido. Sí, sí. Ya estoy leyendo cosas dolorosas. La gente se está poniendo creativa. O sea, ya directamente leo mensajes tipo, la única explicación es que Luli necesita un órgano y Guille es el único dador posible. No vi ese mensaje. No, no, no. Qué feo. ¿Te parece qué? No, me parece un horror injusto. Pero te jijías. Me jijé, sí. Sí, yo también me jijé, pero digo, caray. Es horrible. Pero la gente puede decir las cosas más crueles que va a ser. Qué malos son cuando se ponen creativos los hijos de puta. Igual era hora de que la gente de a pie, las mujeres de a pie, las que estamos acá, por ejemplo, que forman parte de Blender, tengan la posibilidad de sentirse una Celeste Seed, una Cluster Boyer por un día. Bueno. Porque vos harías lo mismo. Mirá si tenés que grabar con Celeste Seed. Sí, con Celeste y Cluster Boyer. Claro. Agarrás. ¿Sabés cómo? Agarrás viaje. Agarrás viaje, pero o sea. Ni en pedo. ¿Vos te crees que...? Yo soy un... Primero yo soy un profesional. No, yo también. ¿Ahí? Yo también. ¿Ahí justo? Para mí te pondrías tan, tan incómodo que les saldría como el culo. Sería muy incómodo. La verdad que es incómodo. No, lo harías bien. Para hacer una escena de galán no podría ser de ninguna manera. Pero el chiste, o sea, lo hacés porque el chiste es que no sos galán. Sos como una parodia. Claro, no, pero si lo lograra... Si lograra ser galán, vos podrías ser un galán. Voy a tratar de... Un sexy dañado. Y ahora en adelante voy a hacer toda la lucha hasta entrar en, por lo menos, en el último capítulo de Galanes en Baja Temporada. En temporada baja. Pero como galán. En temporada baja. ¿Por qué lo dices? En temporada baja. Ya lo dije mal, ¿no? Dos veces. Ya lo arruiné. Dos veces. No, lo que digo es que eso que dice Luli de que todas las mujeres de a pie tengan la oportunidad va a ser un poco el norte. Como que las mujeres de a pie tengan oportunidad de participar en una pequeña escena con un galán. Muy bien, hoy a las 23 horas estreno absoluto, por supuesto. Che, che, ¿qué venís? ¿De la panadería? Digo, por esos cuernitos que traés. Me la vi venir a 10 cuadras. A 10 cuadras me la vi venir. Dijo pan y ya está. No, ya el tono de vos sabías que iba a ser una descansada. No, es un tipo gritándome de la ventanilla de un auto. Es ese tipo de mensaje. ¡Boludo! ¿Hola? ¿Le ibas a preguntar algo, Juanita? Sí, la tengo. Entonces no te olvidaste. Yo quería participar, pero sé que no van a pasar mi audio, así que me voy a limitar a simplemente decir que cada vez que escucho el de Hola, señor que os quiero, yo pienso en Hola, señor Juanelo. Hola, señor Juanelo, vengo en busca de... La canción de hoy de los Orozcos es la mejor de todas las que lo hizo alguna vez, Juanelo. Es la segunda mejor. No, para mí señor que os quiero ya está en otra cosa. Bueno, quizás porque me acostumbré a señor que os quiero. Pero la de los Orozcos, te digo que te hago la upper de vuelta. Ahora a las 11 te hago la upper de vuelta para volver a escucharlo. ¿Cómo estuvo tu reunión con Juan Carlos YouTube nocturna? Fue increíble. En realidad, ¿te reuniste con Juan Carlos YouTube? ¿Te llevan de encapuchada a un lugar? ¿Cómo es? Bueno, en realidad fue... La verdad, yo no tenía pensado compartirlo con ustedes eso, pero justo surgió una consulta y yo tuve que salir a responder. Claro, y vos justo estabas diciendo, che, estoy con Juan Carlos YouTube. Estoy con Juan Carlos YouTube y me confirma que está todo bien. Claro. No, no, ahí me recagó. Pero él habla poco. Yo tiré una tipo, los voy a hacer mierda con esto. Primera palabra con la que me responde Jane. Nope. No. Lo que estás diciendo, nope. Porque yo no quería poner no, porque me parece medio agresivo. Ah, claro. Y nope es pasivo, a ver si. Claro, nope es amigable. No quería que sonara así, quería que sonara como tipo... Igual si lo arrancaste con no o con nope, ya ahí hubo un poco de odio al de ese. No, no, pero no era la intención. Estaba justo con Juan Carlos YouTube reunida. Y lo que dice Juan Carlos YouTube es que tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas que mostramos en cámara. Bien. Que no podemos ser rebeldes ni disruptivos. Pero esa es el ADN del canal. Qué vamos a hacer, somos rebeldes y disruptivos. No se puede más. Verbalmente se puede, tal vez. No se puede decir, no se puede decir nada. Acá te dicen que la alternativa para no decir nope, que es buena para mí, es no, no. No, esa. La pensé. No, no. Es como deslegitar todo. Es la conversación de la previa de los pibes que dicen poner lejos. Yo pensé mucho en mi mensaje porque dije, no, suena tipo, no. No, no, suena como tipo, no, no. No digas boludeces, ¿entendés? No, no, es terrible. Para mí la diferencia entre un no y un no, no es la diferencia entre boludo y boludito. Me decís boludo, está todo bien. Me decís boludito, acá ya vamos a tener un problema. Y pero cuáles, la amable, cuáles. Para mí, nope, está bien. Para mí, no tenés que empezar nunca con un. No, nope, nunca, nunca hay que empezar con un negativo. Puede ser ese. Ya el receptor ya engancha mal. Es que tu mensaje fue muy disruptivo. Empezá con un, fíjate, mira, justamente estoy con coso. Porque eso hay un mail de chat GPT. Oh, saludo, señor Guillermo. Sí, sí. Justamente ahora, estoy reunida. Es hora de que las cosas que yo pido, total, nunca pasan. Las cosas que yo pido en el grupo WhatsApp, pónganme un boti. Sí, ya está. Acá dicen na, N-A-H. No, ¿cómo decirle na? Na. Na. La reflasheás. Para mí, no, no es amable. Bueno, son mis parámetros del chat que son los peores. Para mí tiene que empezar con, no. No, eso es todavía peor. No, es como un poco más suave que, no, 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 ni en pedo. Y para venir ahí, te equivocás, punto. O te equivocás, dos puntos. Cualquiera. No es así. Terrible. Te explico por qué te estoy explicando. Otra vez, otra vez estás diciendo boludeces, dos puntos. A ver. A ver, pelotudito. Ay, Dios. No, yo lo que quise es llevar tranquilidad. Justo en el momento. Bueno, entonces. Justo cuando tenías dos años. Entonces no solucionaste nada. ¿Tú arreglé todo? Nope. Nope. Arreglé todos los problemas que había. El tema es que si sigue habiendo problemas, ya no es mi jurisdicción. Pero no arreglaste ningún problema. Acataste a todo lo que, no hubo negociación ahí. Fue unilateral. Fue como, esto no lo podés hacer. Y vos dijiste, bueno. No es tan fácil. No digo que sea fácil. Negociar con Juan Carlos en YouTube. No, obvio. Vos no sabés cómo es. Tiene un bigote muy tupido. Claro. Su cara es rara. No me deja verlo mucho tiempo. Claro. Hay un montón de seguridad que no es fácil. Ech, hijo de puta. ¿Pueso? Ah, porque te poncha mocuda. Sí. ¿Y hoy a la noche vas a estar así con los galanes? No, me voy a tomar un corticoide, me lo voy a inyectar acá. ¿Con el papel higiénico así, sonándote los mocos? ¿O es solo acá que no te importa nada? Solo usted, que no me quiero coger a ninguno. Vení en pijama, la próxima. Total, dale. Lo que acabas de decir fue, lo dejo pasar así. Es horrible. No, no, fue lo pe... Esto es... Fue muy feo. No, y si fuera al revés. El inconsciente, ¿no? No tan inconsciente, me pareció. 11, 71, 13, 54, 51. Galia, vaselina sólida en toda la nariz y te puede sonar hasta con papel de lija que no te hace nada. Reina, es por ahí, escuchá este consejo. Tengo la vaselina o el papel de lija. Vaselina, la uso para los labios yo. No, no la quiero para nada. Genial. No, claro, era un consejo para el refrio. Porque cuando arrancó dije, no, bueno, esto disparó rápido. Esto va a escalar muy rápido. Galia, vaselina sólida. Y 11, 71, 13, 54, 51. Che, voy a hacer un poco la voz del chat. Hay mucha gente que vio el video de Adornis y dice Casa Blanca en un momento. Sí. Yo lo escuché, me pareció que había escuchado mal, pero dice Casa Blanca o no. Sí, porque él toma como referencia en la Casa Blanca. Ah, está bien, no sé quién es que se quedó. Yo también lo escuché. Empezaron a caer audios de, che, son unos pelotudos. Es un cipallo, Adornis. Ay. Eh... Él dijo como hacen en la Casa Blanca. Claro, él toma como referencia. Viste que igual están como muy yanquisados. Obvio. Tienen que tener una CIA, una FBI. El impacto de Ruoco es, digamos, ¿no? Indegable. Tengo un último momento. Oh, esto es urgente. Comparen el audio del ministro de Seguridad porteño. Esto es urgente posta. Esta es una declaración de último momento de Diego Kravitz, el ministro de Seguridad porteño, que habló en contra de darle comida a la gente que está en la calle. No, no, ¿por qué? Sí, señores, esta es la nueva política de Estado. Y ahora van a entender por qué. Paciencia, porque tiene una justificación. No, me imagino que sí. Sabes, el cartonero, para decirte, para ir a un ejemplo por ahí distinto al que está durmiendo, ya de por sí es distinto. Es muy solitario su pensamiento, su modo de pensar. Entonces, vos ves, el vecino que es cartonero en su vida, cuando hace su vida afuera, es bastante distinto a otros vecinos, inclusive de él, que no cartonean. Porque el trabajo del cartonero es hiper solitario. Igual que las personas en situación de calle, se transforma su cabeza en otra forma de pensar situaciones. Entonces, hay que entender que eso es comprensible por la situación que vive, pero que no es lo ideal para la convivencia de todos. Bueno, igual es tan complejo que es muy difícil decir. Por lo tanto, hablando de cuatro mil y pico de personas, hay censos informales de organizaciones que hablan de tres, cuatro veces más que eso. O sea que es muy difícil. Pero pará, esto es sin contar, escuchá, esto es sin contar por ese sistema de cartoneros. No, está bien. Lo que te quiero decir es que hablar de los cartoneros o las personas en situación de calle es difícil, porque estamos hablando de un montón de gente con situaciones bien distintas, con una complejidad que es difícil. Pero pará, pero yo te lo cuento desde mi experiencia. Ya llega el momento, eh. Es mi visión del tema a partir de mi experiencia. Lógico. Tengo un montón, pero un montón de amigos, un montón de gente que hizo política conmigo, que vive en varios cartoneros. Y no... Y las relaciones que se van armando son, de verdad, son distintas. Porque tiene una manera de pensar distinta. Y no estoy diciendo prejuzgando. Es como decir, che, Diego, vos que estás hace 20 años renegando con la seguridad y alguna forma de mirar los problemas siempre terminan en un vértice de la seguridad porque es lo que hago. Entonces, acá pasa más o menos lo mismo. Y te aseguro que la persona que trabaja en soledad tantas horas, tanto tiempo, con el frío, revolviendo las porquerías de otras personas, y algún quiebre en la cabeza, le pasa. No, está bien, Díaz. Está bueno, pues escuchamos la nota entera. Y también hay unos mensajes que se transmiten. Vos decías, a todo el mundo le cuesta tener cerquita a una persona en situación de calle. A todo el mundo no. Y se puede transmitir un mensaje distinto desde el Estado y generar también una conciencia de eso, de lo que puede significar. Sí, pero pasa que ahí, saca el tema comunicacional. Te hablo de vecino a vecino, para decirlo de alguna manera. Ahí va. Yo no estoy de acuerdo tampoco con que vos, Florencia, como vecina, bajes a tu casa con la comida para darle a la persona en situación de calle porque lo acomodás en la pobreza. O sea, lo acomodás en el lugar. El parador te desacomoda. ¿Pero por qué te desacomoda? Porque te estructura la vida distinta a la que vos estás acostumbrado en soledad. Entonces, si vos lo ayudás a que esté más cómoda en la pobreza y en la marginalidad y en el sin techo, y se te va a quedar. Llegó el momento de la vida. Se te va a quedar estancada en su vida en ese lugar. Entonces, vos te sentís mejor porque viste un plato de sopa. Bien. Después de escuchar los 35 minutos previos, llegamos. ¿Estaría bien alimentar a la gente en situación de calle? No. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Ves que es mejor no que no? No, no, no. No, no es horrible. No, no. No, no. Ahí es eh no. Eh no. ¿Sabés que no? ¿Sabés que eh? ¿Sabés que no? Porque yo les quiero explicar. Porque en serio, si les dan un plato de comida, la gente está en situación de calle, como que refuerzan. No van a querer irse nunca de la calle. Él va a decir, qué bueno que vivo en la calle. Soy un capo. Están bien. Ah, listo, qué capo soy. Qué bien la hice. Bueno, hoy estaremos a partir de las 19 horas robando colchones. Así que los que se quieran sumar. Vamos a perder los fuegos. Sí, sí. Bueno, es un buen plan ese. Le va a ayudar a la gente. Mientras tanto, nuestra invitada se va a sumar, por supuesto. Claro. Y Gaby le toca a un lugar muy difícil, que es enseñarnos sobre política, qué está pasando, con información. Trajo un cuaderno, se llamé a seguridad. Bien. Bienvenida, Gaby Pepe, a Escucho Ofertas. Un aplauso, por favor. Muchas gracias por venir. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Un placer estar acá con ustedes. ¿Cómo andan? Muy bien. Me toca algo muy difícil, que es intentar reemplazar a mi amiga Noelia. Que no, esto no va a ocurrir, obviamente. Vamos a tratar de simplemente cuidar el lugar. Hacer un homenaje. Son distintas. Claro, no lo pienso. Son cosas distintas. No pienses que todos estamos viendo a ver si Noe o vos son mejores. No, para nada. No, esa es la lógica. No, no, no. No le den un plato de sopa igual, porque si se encariña. Se encariña la silla. Bueno, Gaby, sí, te toca un lugar difícil, que es enseñarnos qué está pasando en el país con información. A mí, no sé qué trajiste, pero a mí me interesa mucho lo que está pasando con la afi, sí, de inteligencia. Ah, volvió algo de eso, ¿no? Sí, las finas. ¿Por qué todos los logos parecen mazones? Es una primera pregunta. O el, ¿cómo se llama? O medio. El del triángulo. Medio ocultismo. Illuminati. Medio Illuminati. Sí. No, no venía con este tema, pero no, no, no importa. Igual podemos abordarlo de alguna manera. No, venía a que charlemos un poco de cómo nos estamos distrayendo todos los días con temas varios, ¿no? Ah, vos decís que todos son maniobras de distracción. Hoy, por ejemplo, estamos con las sociedades anónimas deportivas nuevamente, ¿no? Ah, sí. Digo, aprovechando el triunfo del otro día de la selección en la Copa América, nos subimos a eso y vamos a empezar a discutir otra vez sociedades anónimas en el deporte. Ayer hubo un space del Mago Sin Dientes. Esto lo digo 100% real. Buena información. Se crea. Ayer había. Imagíname, puede tener acceso a un space del Mago Sin Dientes, ¿no? Me parece una locura. Y estaban hablando de eso. Duré 10 segundos porque era realmente guiable la situación. ¿Qué tal? Pero estaban hablando de eso y dije, ¿qué verga está pasando? Y ahora entiendo que debe haber algún tipo de agenda. No, veo que la agenda es baja de la edad de imputabilidad, ¿no? Que también estamos discutiendo a partir de esta semana. Hay que suspender o no hay que suspender las PASO. Eso va a ser el año que viene, pero vamos a empezar a discutir ahora. ¿Sirven o no sirven las PASO? ¿Para qué sirven? Vamos a discutir otra vez sociedades anónimas deportivas. Digo, estamos en un tema tras otro. Mientras tanto, están pasando cosas en la economía, ¿no? La vida real. La vida real. Están pasando cosas. Todos los números son negativos. Caída de la industria, caída de la actividad económica, caída del empleo, del empleo privado. Digo, porque esto aclaro del empleo privado porque entiendo que mucha gente celebra de alguna manera la baja del empleo público porque es algo que había prometido, ¿no? Javier, mi ley en campaña. Sí, claro. Vamos a reducir el Estado, vamos a terminar con el empleo, pero también el empleo privado. Bueno, todos los indicadores de la economía están dando mal y el gobierno está hablando, digo, tiene un solo eje de discurso que tiene que ver, y digo, el presidente puntualmente, ¿a ustedes no les llama la atención que desde que asumió el presidente no habla de otro tema que no tenga que ver con cuestiones financieras o monetarias? Es como... ¿No? Es cierto. Ahora que lo dicen. ¿Ustedes escucharon hablar de algún otro tema que... Habló contra el aborto una vez en un discurso. Dijo que los jubilados no eran tan... Que no va a recibir a la familia de Logan porque es una cuestión provincial. Bueno, ahí hay mucho, ¿no? Digo, de lo que le dije al gobierno de... Cambetea los temas que no son economía, digamos. Claro, el resto de los temas son cuestiones de las provincias, porque esto es un país federal, entonces lo que es educación, salud, seguridad, tema de la provincia. Yo no tengo nada que ver. Y el resto de los temas, digo, empleo, no hablamos de empleo, no hablamos de jubilados, no hablamos de ingresos, de política de ingresos. Solamente hablamos de la hoja de balance del Banco Central, de este anuncio bastante extraño que hicieron entre un viernes y un sábado, ¿no? Que es esto de que vamos a en realidad usar los dólares ahora para intervenir en el CCL, o sea, un gobierno liberal que interviene finalmente para reducir la brecha, algo que hasta la semana pasada no importaba, pero ahora sí importa, entonces hay que reducirla. Bueno. Me estresa lo que me decís. Sí, tengo miedo. Perdón. No importa, ahora va a ir a... ¿Está en el país, Mirey? Perdón. ¿O sigue en Estados Unidos? No, ya volvió a Estados Unidos el presidente, pero les cuento, se va. El 25 se va de vuelta. Sí, se va a París. ¿Por qué? ¡Ulalá! Ah, va a nadar en el Sena por los Tatos Olímpicos. Va exactamente a la inauguración de los Juegos Olímpicos. ¿Recordás que Macron va a nadar en un Sena todo cagado porque están en contra de que...? Sí, sí, recuerdo eso. Eso es mucho, muy importante. Bueno, sí, se va a reunir con Macron, porque era una reunión que estaba pendiente, pero que la habían suspendido y ahora finalmente sí se va a concretar esa reunión bilateral, que en ese caso sería importante, digo, para nuestro país, digo, que haya algún avance en las relaciones bilaterales. Siempre está bien que un presidente se junte con otro jefe de Estado, pero bueno, sí, sería el viaje número 12 del presidente desde que asumió hace 7 meses, digo, viaje... Para mí la idea de que viaje tanto solo refuerza que no hay perros, porque si él el argumento principal de por qué no viajaba era porque extrañaba a los perros y ahora se la pasa viajando... Él dice que odia viajar, además. Claro, por eso, porque extraña a los perros. Lo más gracioso es que odio viajar. Para mí, yo le creo a ambas cosas. Le creo que elige hacer voluntariamente cosas que odia. Pero bueno, está arreglándose un poco porque también escuché que... Dijo, es medio complicado mi ley, pero hay que afianzar el vínculo, hay que... Como dijo, yo voy a dar un paso en esta relación. Así que tal vez se arregla todo alrededor de él, él sigue en la suya. No, no, a ver, el gobierno tiene un plan que es aguantar hasta que gane Donald Trump en Estados Unidos. Resistiendo con aguante. Básicamente... Ok, ese es el plan. Ese es el plan. Ese es el plan, digo, ¿por qué? Porque, ¿cuál es el problema de la Argentina en este momento? La falta de dólares. ¿Cómo se supone que se arreglaría esa falta de dólares con un préstamo? Alguien nos tiene que dar los dólares porque no los estamos pudiendo juntar nosotros, ¿no? Entonces... Me estresa lo que decís, porque ya nos dieron dólares. Bueno, pero no les vamos a pedir más dólares. ¿Cómo nos dieron dólares? Tenés razón cuando dicen que somos unos defaulteadores seriales. Sí, ¿cómo nos dieron los dólares la última vez? El último, el préstamo que le hace a la Argentina al FMI se lo da al gobierno de Mauricio Macri, el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el accionista mayoritario del Fondo Monetario Internacional y Donald Trump, como presidente, directamente presiona al director del fondo para que le den el préstamo con la Argentina, era un préstamo político que tenía como objetivo que Mauricio Macri fuera reelecto. ¿Cuándo son las elecciones? Su amigo Mauricio Macri, porque Macri cuando el fin de pasado, cuando casi le pegan un tiro a Trump, dice mi amigo Donald Trump. Claro, sí, sí, se conocen hace muchos años. Hay que ver si es mutuo el de mi amigo. Amigos un montón. Amigos un montón, pero se conocen hace muchos años, sí, sí. Amigos son los huevos, diría Donald Trump. Escucha, ¿cuándo son las elecciones en Estados Unidos? En noviembre, pero el presidente asume enero. No, no llegamos. Así que de acá a enero, chicos, vayamos juntando porque hay que ir aguantando. Y digo, el plan es este porque Argentina necesita esos dólares. El fondo hoy, ¿qué le está diciendo ahora el fondo a la Argentina? No te doy dólares. No, no es plata. Cada vez que se da vuelta Caputo, ministro de Economía, y va a, digamos, cuando asume mi ley, ¿qué promete Caputo? Que va a traer 15 mil millones de dólares. ¿Para qué? Para levantar el cepo, que es el gran problema que tiene la economía, ¿no? Entonces dice, los 15 mil millones de dólares, dejá, yo los consigo. El fondo te dice, no, no, te los presto los 15 mil millones de dólares. No, tenés que hacer primero un montón de cosas, después vemos. Hay otro que nos pueda prestar 15 mil millones de dólares. Se habló de un consorcio, de que podían armar unos bancos. No hay nada. Todavía no los conseguimos. Se habló de Arabia Saudita, de un fondo árabe. No los conseguimos, digo, no están. Esos dólares no están. Entonces, ¿cuál es la única salida que hay por el momento? Pero también es una cuestión de fe. Es decir, cuando Donald Trump llegue a presidente, nos va a dar mucho dinero. Sí, pero Donald Trump ya nos dio mucho dinero y nos ganaron las elecciones. O sea, él le dio plata a Macri para que ganen las elecciones y perdió. Sí, hay que mirar un poco también cuál sería el objetivo de un Donald Trump eventualmente si fuera presidente, ¿no? El objetivo de Javier Milley es dolarizar. Y el objetivo de Donald Trump podría llegar a ser controlar un poco más la región, ¿no? Digo, ahora tenés un país que no sería amigable con la administración de Donald Trump, que es el más importante de América Latina, que es Brasil, con Lula. Y entonces Argentina sería, de alguna manera, un eventual aliado de Donald Trump o de Estados Unidos en América Latina. Todos estamos hablando de un mundo que, hipotéticamente, sí salieran así las elecciones en Estados Unidos. Esa es un poco la perspectiva del gobierno. O sea, si Donald Trump giraba un milímetro para el otro lado, el plan se arruinaba. Sí, claro. Había que empezar de cero. Sí, bueno. Pero a Estados Unidos le conviene que nosotros dolaricemos. Para mí ni en pedo. Que seamos tipo alta colonia dependiente de su moneda. Bueno, ahí hay como visiones encontradas. Por eso el fondo no está de acuerdo con la dolarización. Ahora hay que ver si gana Donald Trump, si efectivamente otra vez le dice el fondo, le tienen que dar plata a Argentina. Por ahora, eso no es tan sencillo, ¿no? Porque el fondo está formado por muchos países y tendrían que tener el interés de esos otros países, entre los cuales está Japón y Alemania, que tienen mucho peso. En el fondo tendrían que tener muchos intereses en ayudar a Argentina. Los tienen, los tienen porque sí tienen interés en recursos naturales, ¿no? En el litio, en el cobre, bueno, son recursos naturales que necesita el mundo. Ahí aparece el RIGI como una suerte de estrategia. Pero lo que se suele hablar todo el tiempo es que para que el RIGI termine de funcionar como el gobierno plantea, tienen que solucionar la brecha cambiaria. Básicamente, como que... Tiene que levantar el cepo. ¿Levantar el cepo o devaluar? Digamos, ¿pueden devaluar sin levantar el cepo? No, el tema sería que si vos levantás el cepo, eso... ¿Devaluás automáticamente? Automáticamente vas a devaluar porque, bueno, ¿cuánto cuesta el dólar sin cepo? Claro. ¿Pero podés devaluar igualmente sin levantar el cepo? O sea, podés... Sí, de hecho ya lo hizo cuando asumió. Lo hizo cuando asumió, devaluó Javier Milei y no se levantó el cepo, ¿no? Ese es el problema que le están señalando muchos economistas. Bueno, no se levantó el cepo, se demoró y ahora estamos otra vez en el mismo problema que estábamos a fines del año pasado. Tenés una brecha creciente, por eso el gobierno dice... Después de decir la brecha no es importante, ahora dice sí. Y entonces ahora voy a intervenir en el mercado. Digo, se supone que era un gobierno liberal. Esto es básicamente... Si ustedes miran los comentarios de la mayoría de los economistas liberales, Roberto Kachanowski, Ricardo López Murphy, a los que el presidente después de ser su amigo ahora los llama que son unos fracasados. Sí. Bueno, ¿qué le están diciendo al gobierno? Eso no es liberal, ¿cómo estás interviniendo en el mercado? Lo que pasa es que ya creo que Milei, en su plan de premio Nobel y todo, es como el liberalismo soy yo. Entonces lo que yo haga ya empieza a ser dogma. Si hay que intervenir, también es un poco liberalismo. Porque lo estoy haciendo yo. Bueno, como lo de la casta. ¿Quién es la casta? No sé, yo a esta altura. Bueno, es... ¿Cómo vos, Galia? Creo que todos fuimos casta. Claro que yo soy la casta. No, la casta es quien el gobierno señale como casta. Eso es lo que aprendimos. ¿Por qué? Porque si uno empieza a mirar quiénes son las personas que tienen el gobierno, che, Daniel Ciali, ¿no es casta? No. ¿No es casta? Es un hombre dispuesto a poner el cuerpo por la nación. ¿Qué dice el presidente? Lo dice literalmente, ¿no? Dice, bueno, aquellos que la vean, o sea, que estén dispuestos a trabajar para la fuerza del cielo, pero no son más casta, aunque en el pasado. Él les da el perdón divino y te saca lo casta. La fuerza del cielo. Porque de repente eras ciego y ahora veo. Exacto. Y usted deja de ser casta inmediatamente y entra al reino de los cielos. Pero ahora creo. Es lo mismo. No le iba a decir. Nati Peluso. Porque dije, tan cornuda no se puede. Ya justo como tiraron lo mismo. Ustedes podrían ser muy amigas, ¿no? Podrían salir algún día. Que trabajaban juntas. Sí, yo fui colombista del programa de Galia. Ah, mira. Y quiero aclarar que el nombre del programa era en 1990, porque cuando vos dijiste, no la veo desde el 1990, hubo serias confusiones con tu edad. Dice que desde el fin de 1990, o sea, no la veo desde el 1991. No, no, 1990 se llamaba el programa. No, yo también pensaba que tiene sentido con toda la lectura más mística que tiene Emile y eso, de como, o sea, la casta serían los que no la ven. Claro. O sea, que los que no la ven, no la ven porque quieren seguir reproduciendo sus privilegios y etcétera, etcétera. ¿Qué sacas de la Matrix? Las metáforas podemos estar horas y horas con metáforas de despertar a la realidad o de... Sacarle el velo. O que te bautice y ahora sos otra cosa. Es medio un signo de los tiempos porque ni siquiera termina de tener una metáfora religiosa porque incluso las religiones tienen su dogma que tiene un sentido y una lógica y estamos viviendo una época donde las palabras ya no tienen ningún tipo de sentido, ya no tiene peso, todo se mide en base al impacto que tiene a nivel comunicacional o narrativo, como que realmente nada significa nada porque si vos ves las políticas de Donald Trump y las de Milley y no son muy parecidas. O sea, ¿qué tienen en común? Un discurso así medio potente. Donald Trump es 10.000 veces mejor orador que Milley, o sea, sin lugar a dudas. Tiene un estilo, es un tipo mucho más carismático, tiene una vida social muy conocida, es un tipo, la verdad que no es muy parecido a Milley. Los une que gritan cuando hablan y tienen un discurso de ultraderecha en lo social, básicamente, y no mucho más que eso. Pero en lo económico nada que ver porque de hecho Donald Trump fue súper proteccionista en Estados Unidos. En general los líderes a los que se quiere parecer Milley en términos de yo soy de derecha, no son líderes que conciben la política económica igual que Milley. Nada que ver. Porque casi no hay nadie que conciba la política económica como Milley. Milley es un disruptivo, por eso también es tan famoso en el mundo, porque es como que Argentina es un experimento a cielo abierto del anarcocapitalismo hasta ahí, porque obviamente también con algunas cosas tuvo que negociar, pero por eso todos están mirando a Argentina, porque es tipo, a ver cómo anda este experimento a cielo abierto del anarcocapitalismo. Nadie está haciendo eso. Nosotros somos como el gran hermano del mundo. Sí, somos la película, el experimento que los presos y los cos. Y a ver qué pasa. Y de hecho el gobierno, que maneja muy bien la narrativa, intenta vender eso como, mirá cómo lo admiran a Milley. No, mirá cómo lo miran a Milley, no más que cómo lo admiran en el mundo. El jabo, espectacular. Fenómeno barrial. Fenómeno barrial. No, claro, obvio que es un fenómeno que todo el mundo está mirando, pero por esto que decía Galia, por algo positivo. El otro día, en la tapa del Wall Street Journal, Milley y Villarreal arriba de un tanque de guerra. Sí. ¿Ustedes creen que eso fue como algo positivo o negativo? No, de hecho hicieron como un chiste doble de sentido, como Thanksgiving o algo así. Sí. Exactamente. Entonces es como, no es, sí, obviamente nos están mirando, porque es muy extraño lo que está haciendo. Y es muy, muy gracioso también, ¿eh? Se ríen de vos, no con vos. Es muy gracioso. Sí, obvio, sí. Y la trama de Headers, cada vez más. Claro. Es tipo, le hacen creer al freak que es tipo, sí, te requeremos. Y en realidad es tipo, ja, 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 hunt. Esas tramas. No, bueno, en el medio hay un montón de gente que está aprovechando la situación, ¿no? Digo, porque los países que tienen intereses en nuestros recursos naturales, que necesitan, ¿no?, de nuestro litio, nuestro cobre, le viene bárbaro. Entonces, sí, por supuesto, pase por acá. Buenísimo, vamos a trabajar. Es como el nene que no tenía amigos y ahora tiene todos los juguetes en el Playroom. Y es como, ¿quieren jugar? ¿Se los quieren llevar? ¿Te gusta esta chaqueta? Te la regalo. Por favor, teneme. Esta chaqueta. Y, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? Porque, bueno, de acá las elecciones de Estados Unidos falta un tiempo. Tienen que, ¿no?, avanzar en algún sentido. Claro, ¿de acá a enero qué pasa? Porque falta para noviembre, güey. Falta mucho. Güeycito. Estamos en mitad de año, estamos hablando de fin de año. No, bueno, en realidad. Esto, esto. Sin rumbo, pero hay que seguir. Esto. Esto. Medio va a ser esto. Sí. Todas las semanas un capítulo un poco loco, alguna cosita así. O sea, las discusiones que tenemos semanalmente. Entonces, no se viene nada. No sabía. No puedo evitarlo. No sé, por eso te busqué. Por eso te busqué. No, en realidad, si ustedes piensan, hace meses que estamos en esto. No es que estamos yendo a algún lugar. ¿Otra ley? ¿No se viene? ¿Alguna leicita? Sí, obviamente. ¿Conan? Por eso digo, a ver. ¿Alguna ley Zuki? Estas cosas que nos van a ir distrayendo un poco. Digo, la ley de Ojarasca, es esto que dice. ¿Qué es la ley de Ojarasca? La de las palomas. Ah, sí. Ay, Dios. Que van a terminar con regulaciones viejas que supuestamente. Claro, la gestión es Turcenegr. Arranca ahora. ¿No se vienen cositas? Sí, en el transporte, ¿no? Empezamos ahora con la desregulación de los aviones. ¿Qué es la desregulación de los aviones? Van a ir a donde quieran. El avión decide dónde va. Vos te subís y el avión va a donde quiera. Ponés la monedita y decís, voy hasta Portugal. Sí, y te tiran por paracaídas. Bueno, no, dicen como, por ejemplo, no sé, lo que es transporte de larga distancia, ¿no? No, bueno, esto que hacen los choferes es un curro. Porque, ¿qué pasa? Está presentado todo como este curso que tienen que hacer. En realidad es un curro de los sindicatos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, instalamos públicamente que esto es un curro de los sindicatos. Y después hay cuestiones también de seguridad, ¿no? Uy, qué quiero. Que se ponen en riesgo. Pero, bueno, mientras tanto la vamos llevando a la discusión pública. Se gana lo que... La gran pregunta es en qué momento el relato empieza a chocar con la realidad de forma tal que la sociedad diga, bueno, mirá, yo ya banqué todo esto, ¿por qué? Y, bueno, porque los de antes no me gustaban, porque ya había que terminar con esto, porque había que hacer un cambio, ¿qué? Pero, bueno, van siete meses, ¿no? ¿Y dónde estamos? Porque recordemos que cuando el presidente asumió, dijo, bueno, van a ser unos primeros meses complicados. Después, que es marzo y abril complicado. Ahora ya estamos, que es julio y agosto lo complicado, lo dijo el otro día, ¿no? Que julio y agosto va a ser complicado. Y, bueno... Volvió a subir la inflación. Claro, de hecho volvió a subir... ¿4, 6? Sí, de 4, 2 a 4, 5. Estaba justo buscando un número que no lo tengo acá a mano. Acá. Bueno, de 4, 2 a 4, 6. De 4, 2 en mayo a 4, 6 en junio. ¿Y después qué hacemos, no? Porque supuestamente la gran promesa del gobierno era, voy a bajar la inflación. Bien. Bajaste la inflación, sí, se fue desacelerando, sí, se fue desacelerando. ¿A costa de qué? De una caída dramática de la actividad económica, de la pérdida de empleo. Bueno, sí, a costa de una recesión brutal. Bajaste la inflación, sí, se fue desacelerando. Ahora volvió a subir. Te falta todavía soltar un poco de aumento de tarifas. Entonces eso va a volver a impactar. De hecho, lo está pateando, ¿no? Este caputo, un nuevo aumento de tarifas. Y entonces, ¿cómo termina esto? Después, es probable que se siga desacelerando la inflación. Hay muchos economistas que dicen, menos de 4 puntos va a ser muy difícil que baje. Bueno, parece que baje un poco más de 4. Bueno, pero en medio, ¿cuánta gente te va a quedar en el camino sin trabajo, por ejemplo, no? Entonces, digo, la gran pregunta es, ¿en qué momento la sociedad dice, bueno, ya estamos, no? Acá chegué. Estamos sentados esperando eso. Igual se siente como desde el principio de año, como estamos sentados diciendo, bueno, en algún momento va a pasar. Sí. Y si no pasa nunca, ¿qué pasa? Bueno, bueno, es una larga agonía. Bueno, hay países, estoy sintiendo una generalización un poco exagerada. Será bien exagerada. No para eso la generalización. Me parece que quizás, es cosa de una teoría, tenemos una idea de Argentina como un país muy combativo, que a la primera pérdida de poder adquisitivo, de poder de derechos o de poder de compra, rápidamente sale a las calles a decir, che, yo antes podía comprar esto y ahora no puedo, me voy a quejar. Quizás estamos muy marcados por el 2001 y por ciertas cuestiones de la gente diciendo, basta, quiero poder vivir bien. Y no sé si somos uno de ese país todavía. Digo, hay un montón de países del mundo en el que hay una gran parte de su población que vive bajo la línea de pobreza, vive mal. Sí. Y no hay una revuelta popular. Digo, no sé, no estamos esperando que pueda ser algo que nunca va a pasar. No, no, lo que no hay que esperar es una revuelta popular o una crisis al estilo de 2001, un estallido social. Digo, porque eso tampoco sería deseable en términos institucionales. Entonces, lo que sí se empieza a ver, algunas encuestas se empiezan a marcar un poco, una baja en el nivel de apoyo, que de todas formas se mantiene alrededor de los 50 puntos, ¿no? Estamos, vemos que sube dos puntos, baja uno, sube uno, baja dos y así está desde hace meses. Entonces, lógicamente, digo, en algún momento eso se choca con tus condiciones materiales de existencia, ¿no? Vos decís, bueno, me quedé sin trabajo, no puedo comprar nada, no me puedo ir de vacaciones, ¿no? Bueno, entonces por eso se empieza a ver, obviamente, una merma en el apoyo. Que también es lógico que la sociedad que votó un cambio hace poco, con el 56% que acompaño, tenga expectativas de que esto funcione, porque, digo, es inherente y es lógico para cualquier persona que uno va a tener expectativas y esperanza de que las cosas salgan bien. Obvio, más si lo votaste, es como, no vas a aceptar tan rápido que tu voto fue equivocado, digamos decir yo, por lo correcto. No lo sentís equivocado todavía, todavía estoy esperando las pruebas. Y te lo demuestre. Que hay que esperar, hay que darle tiempo. Claro. Sí, hay que esperar, hay que darle tiempo. Bueno, esto tiene que andar, porque además mi ley se encarga como de hablar un poco en difícil, entonces parece que, uh, no, bueno, sabe, esto tiene que funcionar, mirá. Esa narrativa que te vendieron sirve para el que ya no puede irse de vacaciones, para el que tuvo que vender el auto, para el que tuvo que sacar al chico de la escuela privada. Al que no tiene para comer, no sé cuánto le cansa esa narrativa. Digo, como que hay una distancia entre pérdida de poder adquisitivo, adquisitivo de la clase media-baja, que pierde ciertas cuestiones, del que realmente queda fuera del sistema. Bueno, hay algunos encuestadores que te dicen que en realidad se va, cuando se pierde apoyo, se pierde más en la clase media y media-baja que en la clase baja. Se suelta la mano más rápido. Claro. Que el que ya no tenía de antes, digo, porque también veamos que el gobierno aumentó la UAH, aumentó la tarjeta alimentar, ¿no? Entonces, que el que ya no tenía expectativas de edad antes, tal vez no le resulta una decepción tan grande. Sí al que estaba acostumbrado a un cierto nivel, que vos decís, bueno, el que tenía a su hijo en la escuela privada y lo tuvo que sacar, el que tenía expectativas de irse de vacaciones y no se puede ir, el que tuvo que ir recortando cosas, las que son, cuando uno corta cosas superfluas, capaz no le importa tanto, pero cuando tienen que cortar cosas que son muy importantes para su vida, para la de su familia, y ahí sí, ¿no? Empezás. Sí, pero... Gaby, quiero que hablemos, aunque no trajiste el tema, prefiero que lo toquemos con vos que sin vos, de la reforma de la AFI. El retorno de la SIDE. ¿Volvió la SIDE? ¿Volvió la SIDE? ¿Volvió la SIDE? En forma de fichas. ¿Volvió la vieja SIDE? Volvió la SIDE. ¿Están buscando gente? Estoy. Sí, RE. No, no puedo decirlo. ¿Dónde está nuestra agencia de detectives? ¿Se acuerdan? Para mí RE vamos. La RE habíamos... La habíamos rehecho. Sí, llamamos a una agencia y no tendría el teléfono, pero creo que para mí RE podríamos ir. La situación es la siguiente. El gobierno oficializó el lunes el nuevo organigrama. Primero se deja de llamar AFI y vuelve a llamarse SIDE. Fundamental cambiar un nombre. Mucho mejor. Es mejor. Primera información. Este es el primer dato. El que lo va a comandar es un técnico mecánico que se llama Sergio Neyfert. Sí, que responde directamente a Santiago Caputo. Santiago Caputo quiso hacer esto en un momento de su vida. Yo me acuerdo que había leído un perfil de él que decía que había estudiado algo del orden del mundo de la inteligencia o algo así. Después se fue para ciencia política. Perdón. O sea, realmente necesitaba. Sí, lo voy a decir eso. Perdón. Sí, lo voy a buscar. Lo voy a buscar porque lo decía en algún lado. Sí, el que está atrás de toda la reforma es Santiago Caputo. Pero lo importante es que hay áreas definidas. ¿Podemos buscar la fotito? Por favor, los logos son increíbles. Están para tatuárselos. Santiago Caputo sí estudió, quería ser espía, pero cuando se dio cuenta de lo que suponía ser espía en Argentina dijo, ah, no, es un garrón y se pasó a ciencia política. Exacto, les dije, empezó a estudiar, acá está, empezó a estudiar ingeniería en la Universidad de Defensa Nacional y después se cambió a ciencia política. Él quería hacer un bond. Sí, él quería hacer un bond total. A todo esto, yo lo que quiero que no perdamos de vista es esto. ¿Ustedes creen que el presidente está al tanto de estas cosas, le interesan estas cosas? No, no. No le interesa nada que no sea la economía al presidente. Claro, claro. No, digo porque es un tema, ¿no? Que el presidente debería estar como metido en esta cuestión. Y si vamos a reformar algo tan sensible. Pero le chupa huevo. No, él después te dice además. No conoces a tu presidente. Tu presidente le importa, sabe de un tema y le importa un tema en el mundo, es su especialidad. Repasen estas características, ¿a qué les remite? Una persona que solo sabe de un tema es su especialidad y el resto de las cosas le chupan un huevo. Para mí se lo delega Karina, ¿o no? Como que toda esa parte que sale. Y él confía mucho en su equipo. O Santiago. Él confía mucho en Santiago, sí. No, es Santiago Caputo y Karina Milley. Básicamente las dos personas que manejan todo el gobierno. Bueno. Todo el gobierno. Claro, todo. Todo el gobierno. Debería estar atento porque los servicios de inteligencia, obviamente puede pinchar a vos. A mí no me gustaría ser presidente y que haya un servicio de inteligencia y que no sea... A mí, pero todos los servicios de inteligencia te van... ¿La tentación? Sí, es cierto. Claro. Vos tenés ahí el telefonito. Tú vas a sacar ahí, tú, Juanita, ahí. Tenés el telefonito y tenés la chance de ver. ¿Quién de acá? A mí me vas a decir y yo escucho todo. Estoy todo el día ahí parada. Sí. No, a ver, por supuesto que son dos personas a las que confía plenamente el presidente. Tanto en Santiago Caputo como en su hermana. Ciegamente, ¿no? Digo, el armado político, todo lo que es político se lo está delegando a Karina. Y, bueno, Santiago Caputo está haciendo cargo de estas cuestiones sensibles como la inteligencia. Que, bueno, vuelven... Los servicios son personas. Sí, a ver, primero, la verdad es que cambiarle... Cambiarle, esto de cambiarle los nombres a todo... Ah, tenemos los nuevos nombres. A ver. Cuatro áreas. Ahí está, podemos volver a poner las... No, pero digo, esto de volver a ponerle CIDE, algo que se llama AFI. Ahora se llama CIDE porque quieren que vuelvan los gatos de la CIDE, no quieren más finas, ni Julietas. Claro. Quieren que vuelvan los gatos de la CIDE, Dios, Patria y Familia, instituciones. Cuatro áreas. Dale. Servicio inteligente argentino. Ah. SIA. SIA con S, qué genios. SIA con S. SIA con S. No, para ponerle algo parecido a la... Una chupapija, báleda. Sí. De los yanquis. Es literalmente, yo en quinto grado, cuando con mi prima jugábamos, tipo, juguemos a que somos algo y teníamos nombres de yanquis, tipo, yo soy Jessica y yo soy Jennifer y ¿por qué te llamarías así? Es exactamente lo mismo. Claro. Bueno, SIA. ¿Y la SIA qué hace? Servicio de Inteligencia Argentino. Ah. Ah. Alejandro Colombo, va a estar a cargo, que fue delegado de la CIDE en Roma durante los años 90. Sí. Estuvo con la mafia italiana. Hola. Y os emolto de la mafia y os tuve en Roma cuando la mafia italiana estaba tutti picanti. Hacía mucho que no aparecía la Galia italiana. Está tan alejada de Italia. No. Si vos no tenés ancestros italianos, no es mi culpa. ¿Qué vos? No tenés ni un solo ancestro italiano. No sé. Que lo demuestre. Un hombre ligado a Antonio Stiuso. Capo. ¿Eh? Me da miedo. ¿Te acuerdas cuando Stiuso llamó por teléfono a Fantino cuando estaban con el caso Nisman? ¿Fue, no? Que llamó por teléfono en vivo a... ¿Fue a Fantino o fue intratable? No, fue a Santino del Moro. Ah, del Moro. Ahí del Moro dijo, enough, me voy a grater, hermano. Me voy a telefe. Incidente. Sí, sí. Hasta acá llegamos. Bueno, nada, un momento muy turbio, pero entretenido. Ahí está el logo de la CIA, para que observas. Ahí tenés tu CIA, Ille. Sí. Es medio Metal Gear. Buena, buena reme, ¿eh? Sí. Esas remeras salen como locas después en las marchas. Es medio también como que va a empezar una película. Sí. Como que... Bueno, vuelve Tata Jofre. ¿En qué rol? En la escuela de inteligencia, chicos. Claro, va a formar gente. Claro. Claro, después de su Greatest Hit del video del 24 de marzo, vuelve a formar gente. Sí, que fue titular de la SIDE durante el gobierno de Carlos Menem, ¿no? Ya, pues, acá estamos en contra de la casta, pero... No, bueno, pero esa es otra casta. Vuelve toda gente que ya estuvo, básicamente. Este es un poco el revival de la SIDE del Menemismo. Bueno. Bueno. No sé si les... No salió muy bien esa igual. Les traigo... No, no salió bien. Tipo, nos explotaron como un montón de cosas. Sí. Bueno, les digo los otros responsables. A ver. Agencias de Seguridad Nacional, ASN. Homeland Security. Claro. Va a... El referente es Alejandro Secati, quien viene de ser... No podemos volver de eso. Quien viene de formar parte de una purga que tuvo lugar en diciembre del año pasado en la cúpula de la Policía Federal. Basta, chicos, no pueden cada vez que digo purga pensar en la película de la purga. Estuvo en una purga. Estuvo en una purga y fue el único que sobrevivió. Capo. Capo. Mató a todos sus compañeros. Sí, tráiganme al de la purga. Con una máscara. Sí. Y Ariel Weissbein, el responsable de la Agencia Federal de Ciberseguridad. Esa me gusta. Son tipo los de Criminal Minds, la rubia de anteojos. Son literalmente la rubia de anteojos de Criminal Minds. Amén. Y bueno, Santiago Caputo tras de todo. Eso me deja tranquila, ¿no? Porque ese que está manejando todo al fin y al cabo. Y además tienen que... Nuestro presidente. Tienen que fumar en la sede. Es muy puchito, puchito. Si no fumás, sos un pete. Si no fumás, sos un pete. Si no fumás, sos un pete. Y esta división de asuntos internos, esta sí es Illuminati. Esta es full Illuminati. ¿Por qué? Tiene el ojo. No puede tener el ojo. Es Dios. Es una representación de Dios esa. ¿Por qué tiene...? Es Bill Cipher. Cualquiera que haya visto Gravity Fall sabe que ese es Bill Cipher. Bueno, quédense tranquilos, chicos. No me da nada de tranquilidad eso. Mira ese logo. No me da tranquilidad. Porque no confías a Sati Caputo. No confías. No, no. O sea, no. La verdad que no. Sorry, pero no. Igual hot. Pero ese logo no me genera ningún tipo de confianza. Es raro. Los rayos del sol parecen serpientes, siendo que no está bien hecho. Bueno, pero es la llegada de las teorías conspirativas al poder. Es como todo muy culo roto. Una buena definición de todo. Abro hilo. No, bueno, la división de culo rotismo. Culo roto. Es un adjetivo. Sí. Sí, igual sí. Y la verdad que da, ¿no? Como... Tal vez no. Tal vez es una fantasmeada total, ¿no? Uno está pensando, no, es la side menemista, qué sé yo. Bueno, las personas son la misma. Sí, pero... Pero el diseño es un poco más culo roto. Los personajes vienen como atados a la side de los 90. Remite. Pero ahora es más escuela de side. Como que agarraron a los... Tenemos a los personajes de los 90. Pueden firmar un contrato. Una remake. Y los jóvenes side. Sí. Y Santi Caputo, que se preparó, tuiteó ayer. A ver, ¿qué dijo? Ayer tuiteó, me preparé para este momento toda mi vida. Claro. Siempre... Verga, si es una cornuda. Una cornuda más. No, va a ser megabond. Ahora sí se va a hacer el 007. Yo creo que hay que saber, ¿viste? Que vos manejás siempre una parte, después la otra parte no. Claro. Te operan a vos. Te operan a vos. Te operan a vos. Y también debe haber... Que le paso a todos los gobiernos. Eso, debe haber un staff de gnocchis de la side barra afi. De gente que pasa, trasciende todos los gobiernos, que no la podés mover. Las administrativas. Y que operan y espían a todos los gobiernos. Los inorgánicos, esa gente. Los que operan por afuera, claro. No somos inorgánicos. Es la gente que trabaja por afuera, digamos. Uy, qué gana de ser un inorgánico. Nunca vas a poder ser inorgánico, Guillermo. Es medio como ser Ethan Hunt, ser un inorgánico. Sí, hay gente que es tipo agente libre. Claro. A Posse lo... Está como tercerizado, factura. Sí. A Posse lo rastraron por escuchar a todos. Sí, bueno. Yo le apuré. No, pero se apuró ese. Se esperaba un poco de escuchar y estaba todo bien. Claro, bueno, porque está bien lo que se llama, ¿no? Porque el control al comienzo del gobierno, que es hace repoco, pero al comienzo del gobierno el control de lo que era inteligencia lo tenía Posse, Nicolás Posse. Jefe de gabinete durante 18 años, muy amigo, recontra amigo del presidente. Trabajó con el presidente del grupo... Eurnequiano. Eurnequiano, la Corporación América. Y bueno, después el presidente lo terminó echando. Y después de que lo echaron nada más, se encargaron de difundir internamente que Nicolás Posse había estado escuchando a funcionarios que los espiaba y todo. Pero que en realidad... El tema era sobre dos personas que le importaban al presidente. Uno decía que la espiaba Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano. Pero tipo kinky o de seguridad. Sí. La cámara de seguridad al baño. La que toca, toca. O sea, porque puede ser tipo un problema de inteligencia o un problema de un pajero. Ahí hay un pezón. No, 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 no. A ver, viste, con quién hablaba, qué sé. Y después... Siempre están con Santi Caputo ahí fumando Puchito juntos. Puchito, Puchito. Y el problema principal es que supuestamente la espiaba a Karina. Uy, y son los dos puntos... Qué sucio que es. Es sucio sólmico las poses. Sucio. Sucio. Petovelo y Karina son dos puntos muy débiles de Milei. Exactamente. Porque Karina es la hermana, obviamente. Y con Petovelo son muy amigos. Hay como una cosa ahí medio... Muy amigos. Que de hecho, Petovelo tiene un lugar en la Quinta de Olivos reservado para que ella se pueda quedar a dormir ahí, si quiere. Claro. Igual Milei no va nunca a la Quinta de Olivos. No, en la Quinta está, en la Quinta está... Cuando no está, cuando está en el país está ahí. Ah, bueno, sí, sí, eso sí. De verdad. Bueno, hay un rumor de que Santi también hablaba mal de... En esas escuchas lo criticaba a él, a Milei, a Karina. Había como también medio un... Uy. Qué lindo es el chumerín. De que Santi en cada puto hablaba mal. Tremendo. Lo citás a... De Milei. De Karina. O sea, como que había una crítica a ese núcleo duro. Sí. No, lo citás... Eso es lo que me... Lo citás a Santi y de repente... Y estás con la mesa gigante y no hay nadie más. Está Milei con un vaso de agua y una jarra de agua. Y es como... No viene nadie a la reunión. Como desplaya el grabador. Nah, pues mira, es un pelotudo. Y la hermana... Y la hermana es otra boluda. Y así. ¿Qué tenés que decir de esto? Sí, linda para un juicio. Lindo momento. Es tipo Penheimer cuando le ponen la grabación. Bueno. Bueno, ahora quedó todo bajo el control de Santiago Caputo. Sí, como que es algo muy grave. Está ebrio de poder. Y podemos dejar de darle una narrativa... Hot. Hot. Está ebrio de poder, Santi Caputo. Está ebrio de poder. Porque es como que siento que hay mucha vacante libre para ocupar lugares de poder ahí. Y él dice, bueno, esto también es mío. Esto también es mío. Sí, porque no hay otra persona que tenga ganas de... No, hay otra persona que tenga ese nivel de poder. No, yo te quería preguntar por Guillermo Franco. Porque vos dijiste, todo el gobierno lo manejan Karina y Santiago Caputo. Sí. ¿Y Guillermo Franco no maneja una porcioncita de algo? Guillermo Franco sí. Bueno, que manejaría la gestión. Lo que pasa es que lo que te dicen todos los actores importantes de la economía, de la política y todo, es que sí, el diálogo es con Guillermo Franco, que es como el operativo, pero en realidad todo lo que es autorización... Necesita un nivel de autorización superior y ese nivel de autorización superior lo dan solamente Karina y Santiago Caputo. Claro. Todo, absolutamente todo. Hay un tema que nombraste al principio, que no sé si tiene mucha tela para cortar, pero creo que va a ser un punto a favor del gobierno, que es la baja de edad de inimputabilidad. Sí. Hay como una suerte de consenso, o sea, todo apunta a que eso les va a salir y que va a ser bien recibido por la gente, digamos. Sí, en general sí, vos sabés que los focus groups, todo, te dice, la mayoría de la gente dice que sí, que hay que bajar la edad de inimputabilidad. La realidad es que cuando vos vas a lo concreto, vos le preguntas al gobierno cuáles son las estadísticas, porque, digamos, ¿cómo funcionaría la política? Si vos tenés que proponer una acción política, eso tiene que estar acompañado de una explicación, ¿no? De una... Verifica, datos. Sí, de un estudio, datos. No, vamos a hacer esto porque detectamos tal cosa. Ahora, cuando le preguntas al gobierno, bajar la edad de inimputabilidad, ¿por qué? ¿Qué estadísticas tienen de participación de menores en hechos criminales? No tienen las estadísticas, o sea, los números no dan eso. De hecho, mirá, tenía acá un número... Acá está. En el primer semestre de 2023, había 2.407 menores en centros especializados de detención. ¿En todo el país? En todo el país, 2.000 menores y 1.022 solamente tienen menos de 16 años. O sea, la realidad es que las estadísticas no te dan para avanzar. Es decir, no, porque si vos escuchás lo que dice el gobierno, dice, no, no, porque ante los hechos que son obvios, que todos vemos, de participación de menores en actos delictivos, entonces hay que avanzar con la baja edad de inimputabilidad. Bueno, ¿y cuáles son los números que me están justificando eso? ¿Qué estadísticas tenés? No, no son números, son los hechos visibles, los que pasan en Rosario... Básicamente eso te dicen. Bueno, lo que se ve públicamente. Ahora, la verdad que avanzar con una política pública, con un diseño de política pública, que además va a implicar otro problema, que es dónde vas a alojar a esos menores detenidos, por ejemplo. Es un aumento del gasto público, además, porque es aumento de los juicios, esos chicos dónde van a ir. No pueden estar los chicos de 13 años con el de 18, hay una distancia ahí. Sí, es un régimen penal juvenil diferenciado, que vos tenés que, para eso, también prever cómo lo vas a abordar, ese problema. Bueno, ¿dónde vas a alojar a jóvenes que supuestamente delinquen, según tu número, que no es tal número tampoco, no? ¿Dónde van a estar? Te digo, salió, le van a hacer llegar también al gobierno un informe que elaboró la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de la Argentina, que preside Javier Leal de Ibarra, que dice básicamente que no hay lugar para, ya de por sí estamos hablando de que hay un colapso del servicio penitenciario, bueno, también le van a decir, ojo, porque además van a traer menores y a dónde los van a meter. Entonces, digo, por eso hablaba yo de entretener con la discusión, porque primero, no tenés estadísticas que lo avalen. Yo no digo si está bien o mal, digo, tenés que justificarlo en algo. Bueno, ¿por qué bajarían la edad de imputabilidad? O sea, ¿cuántos menores, según ustedes, tienen el número que delinque? ¿Qué dice el Registro Nacional? Nada, digamos, no dice nada o no tengo números que justifiquen eso. Simplemente es, bueno, cuando hay un hecho público que se conoce públicamente. Bueno, sí, pero eso no es lo suficiente como para justificar el diseño de una política pública. ¿Un caso? ¿Dos casos? ¿Tres mil casos? ¿Eso, en función de eso, se diseña una política pública? Bueno, todo eso va a entrar ahora en discusión. Para comparar un poco con el resto de la región, en Uruguay la imputabilidad penal está a partir de los 18 años, pero hay un sistema de infracción para menores de entre 13 y 17 años. En Brasil es 18 años, pero también hay medidas socioeducativas a partir de los 12. En Chile es de 14 años. O sea, nosotros llevaríamos a 13, lo más bajo, ¿no? ¿Y en función de qué? Eso es lo que tampoco está explicado, ¿no? Digo, está bien o está mal. Digo, es para justificar una política pública, tenés que explicar un número, dar un número o no, porque tenemos esa estadística. No, el sentido común le gana todo eso. Viene un caso que toque la fibra social y inmediatamente todo el mundo te va a decir, y es así, pa, es así. No ves, no te das cuenta, no te das cuenta que es así. Sí, dale. ¿Tú vos tengo que explicarte? Nope. 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 No, no. Gabriela, Pepe, Gaby, Pepe, gracias por venir a visitarnos. No, un placer. Un placer, un aplauso para ella, por favor. Gracias. Nosotros seguimos, vos te parás y seguís, no hay cortes, no hay nada. Muy bien, bueno. Estamos acá. Es horrible tener que explicárselo a cada uno, pero es así. Y la tristeza con la que se va la gente de nuestra vida. La tristeza con la que lo digo yo también. De nuestra vida. Es decir, no, bueno, vos ahora te parás y nosotros te ignoramos, seguimos adelante. Pero bueno. Che, Elegante se cayó de un show. No. No, ¿se cayó? ¿Se cayó un show de Elegante? Elegante se cayó del escenario durante un show. Durante un show a los... ¿En dónde? ¿Está bien? Te voy a dar toda la información. ¿Me río o no me río, boludo? No te rías y después te digo. A ver. Ah, hay imágenes. Se cayó. Ese audio no lo puse yo. Bueno, no, no es de tan alto. No, pará, está bien, está bien. No, está bien. No, dice que después continuó con el espectáculo, podés reír. Ah, ok. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, qué idiota! Se cayó desde el escenario. No, la secuencia es que sube un fan, lo abraza y en ese abrazo, viste que estaba abrazado alguien, caen los dos. Ah, es mi mayor miedo. Le digo porque tu mayor miedo es estar en un escenario que se sube un fan y en el abrazo te caigas. Sí. Hoy por hoy. Y que esté elegante involucrado y que lo graben con un audio de un chabón riéndose y que después vos lo comentas. Todo eso junto. Y tenemos otro video más, no sé si lo tienen a mano. En segundos. Sí. Que tiene que ver con la manera en la que pagamos hoy, la manera en la que el QR se ha incorporado a nuestras vidas para todo. ¿Vieron que el QR ya no existe la vida sin QR en general? Absolutamente. O sea, ya no me acuerdo lo que era un menú impreso, no me acuerdo lo que era sacar la billetera normalmente para pagar. Es todo QR. Todo QR. A mí me hace muy feliz, por lo menos porque esto del QR hace que cada vez haya más restaurantes que tengan subida la carta a algún lado. Y para vos podés. Estamos medio ansiosos y queremos ver antes de ir al lugar qué va a haber para comer. Ya tenés elegido. Me encanta. A ver. Igual, a veces uno nunca sabe qué pedir hasta... Es como decir... Hasta que no llega el momento y la siente. Yo no sé si es esto o esto y estás esperando que llegue el mesero para decir... Esto. Esto. Yo nunca soy así. Jamás en mi vida fui a un lugar sin saber qué iba a pedir. Bueno, pero es una personalidad. Pero vos sos una inorgánica. Yo que sí. Vos sos material inorgánico. Sos un agente del acido inorgánico. Pensé en la benzina en el coli y cloroformo. A ver. ¿Tenemos un video? Miren lo contento que se lo vea el tipo. Afacude. Lo único que nos falta es escanear un QR de un edificio. Ese es el último paso que nos falta como humanidad. Hay algunos igual, algunas publicidades tienen como un QR, pero yo me acuerdo que había uno sobre el 9 de julio que era tan alta que era tipo, che, man, no llego. ¿Alguien me explica el chiste ese que en una época el QR siempre te llevaba el video de... ¿Por qué no let me down? ¿El chiste? Fuiste Rick Roleado. Pero ¿por qué era ese tema? ¿Era algo random? Porque esa canción se usaba como tipo, jaja, caíste. Esto es muy 2008, 2009, pero el chiste era tipo que entrabas a algún link, tipo, mirá lo que dijo tal, entrabas y de esa canción. Y era siempre esa canción. Caíste. Es como el audio de los gemidos, pero más inocentón. Claro. Yo me acuerdo que cuando hicimos el especial del presidente, todos tenían la credencial y había un QR y un día lo escaneamos y el que lo había diseñado había poesón. Capo. Era un tipo, jaja. Y les quiero contar a ustedes si escanean un QR. No, joder, no, joder. Nada, nada de diversión. No te diviertas. ¿Qué dijimos? No te diviertas. Juan Carlos YouTube me dijo especialmente que vos estabas en capilla. En capilla estás. Te quiero hablar a vos si estás pensando en pagar con QR y con modo, que ahora podés pagar con modo usando tus tarjetas de crédito en todos los QR. O sea, todo QR que se presente podés usar modo. Vite, vos vas y llegás y hay 50 QRs. En todos podés usar modo. Y además podés usar tarjeta de crédito, que esa es una incorporación nueva. No importa que QR sea, siempre es mejor con modo, que además lo podés usar o desde la app de modo o desde tu app de aplicación bancaria, que tenés la opción modo. Así que con modo, cualquier QR que se te presente, los ganes. Qué demencia. Ahora voy a usar la palabra demencia. Es la palabra del día. Es la palabra de moda. No te cuento. ¿Cómo dice? Que los alfajores de sal te los podés comprar con modo. ¿Otra vez con los alfajores de sal? Fue en el verano. Nosotras esos. Dejalo, soltó el alfajor de sal. Fuimos las 13. Vamos desesperadas. Ahora, porque se estaban agotando. En doble fila estacionamos y con Lula hicimos una fila muy, muy larga. Y cuando llegamos al final la reconocieron. Y yo pensé, lo hubieras conocido antes y me salteaba la fila. Claro. De puta madre. Pero bueno, si pagabas con modo, tenías. Qué rico ese alfajor. Sí. Luli. Ya pasó. Ya terminó. Te veo firme. Firme junto al pueblo. Upa. Damas y caballeros. Ha llegado your honor. Yes. 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 ¿Culpable o no? Bueno, ya no se esforzaron. Ya no se esfuerzan más. Ya mandaron. De mente. Estamos en la paja de mitad de año. Disculpame. Que seas tan gráfico. Bueno, la semana pasada no salimos. Quiero decirles a ustedes, al público que estaba desesperado. No salió esta sección. Así que hay una acumulación de casos que hubo que sentarse a estudiar. Hay que jugar. Hay gente que quedó en el calabozo una semana más porque. Exacto. Porque no pudo ser jugada. Porque nosotros estábamos de feria. Hay gente que está pidiendo, por favor. Hay gente que está pidiendo, por favor. Vieron que me liberaban esta semana. Júguenme de una vez. Sí. Bueno, vamos a empezar con un caso. Este me encanta. Es un video. Pero necesito que lo vean. Porque si yo hablo antes, es como que voy a terminar spoileando. Y me interesa. Gracias. No, ese cuchuflo, o sea, hay que resolverlo desde las bases. Ley bases. Ay, me te juro, me quedo dormida. No, pará, pará, pará. El pelo es como, me voy. Ustedes dos se separan, ¿eh? Dale, dale. El podrido. Están relacidos a las dos. Se tocan entre ustedes. Me diste una connotación lasciva. Yo me duermo, como si me duermo en cualquier lugar. Pero bueno, el pelo me encanta. Bueno, vamos a ver el video, si les parece bien. A ver. No, 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 no. No, no, don't worry about it. No. No, 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 no. No, 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 no. No, ok? Hi. Oh my God. What are you doing here? What am I doing here? No, 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 no. I surprised you. ¿Cómo me ha? I'm surprised. Oh my God. Hey. You okay? Se le juntó el ganado heavy. Ella venía de viajar con el de pelargo. Ah, venía abrazada. Venía abrazada, se separan. No lo había visto eso. Y el novio le cae de sorpresa con flores. La concha de mi madre, menudo. Uy, no. Y la garra de atrás. Pero ¿cómo tuvo acceso el tipo a esa parte? Si no, debería poder entrar ahí. El hijo de puta se subió a un avión. Sí, para agarrarla. Es súper creepy. No, por algo ella estaba abrazándose con el amante. No tenía, estaba pensando que la venía a buscar el novio y apareció medio de incota. Sí, de atrás con flores. La garra de atrás. Algo se sospechaba. Para que no se tome la pastilla de cianuro, le dice. Claro, se sacó la muela, ¿no? No me enloquece esto. ¿Cuáles son los cargos? Si por un segundo se pudre todo. Pero ahora este tipo se enteró así. La infidelidad es terrible, boludo. Para mí la gente que es infiel no entiendo cómo vive con tanta confianza en que las cosas van a salir bien. Totalmente. Porque yo vivo pensando que todo va a salir mal. Es vivir un mundo de miedo. Claro. El infiel es una víctima en realidad, que sufre mucho. Es una víctima a la adrenalina. Claro. Un adicto a la adrenalina. Este igual es el grado. ¿Cuáles son los cargos? Juli dice que no. Ahora vamos a debatir con Juli. A ver, hoy no. El cargo es infidelidad aeroportuaria. Sí. Sí. Muy común. Hizo alerta aeropuerto. Tiene varios capítulos de eso. Aeroportuaria. O sea, no sé en qué incide que sea aeroportuaria. O sea... No, no. Tiene multiplicación, pero es un crimen federal. Sí, no se jode con eso. Es como abandonar una valija. Claro. ¿De qué parte, qué territorio es? Claro. ¿De qué territorio? ¿Sos una mula? No, estoy haciendo mula. Ofensa dolosa. Contra Dios, patria y familia. Claro. Eso. Claro que sí. Eso. A mí me parece que igual hay que tener en cuenta en Abogado del Diablo, de esta mujer, que es el Diablo. ¿Qué es el Diablo? El otro fantasma que cae, sorpresa, a la retirada de las balizas. ¿Qué sorpresa? Ahora, de repente, están del lado de la mujer. No, no, no. Yo lo que quería decir es que quizás ella fue víctima de un fenómeno que ocurre usualmente. Si alguna vez han viajado solos, han estado solos en un aeropuerto o en un avión. Cuando uno está solo en el aeropuerto, de repente, como que te sentís parte de una película. Porque estar solo en un aeropuerto es medio, uy, soy re independiente, uy, ¿qué hago acá solo? Claro. La gente piensa en mí. Ese, ¿qué haces solo? Bueno, nadie piensa en vos. De repente estás como en un boliche. Estás como solo ahí, decís. Y, bueno, es muy común, yo lo veo mucho en TikTok, que mujeres jóvenes que viajan solas se quedan pensando, buscan otros hombres jóvenes porque creen que hay una posibilidad de historia de amor ahí. En el plano platónico, ¿no? Quizás no en la vida real, pero es un fenómeno. Algo que te entretenga en el vuelo. Claro. Ese rato. Gente que no tiene a volar, ¿no? Yo nunca conocí a nadie. A mí me parece que esto igual no es un encuentro. Esto es. Ah, mira, acá hay una relación. Esto es, me voy del viaje del laburo y se fue con el novio, con el amante, se fue de viaje. A mí lo conocí en el aeropuerto de ida. Porque el abrazo que se dan es un abrazo medio como. Se lo presenta como si fuese un compañero de laburo, ¿entendés? Qué vergüenza. Como que no es que se hace la boluda y no te conozco. No, no. Se lo presenta al novio. ¿Pero ustedes piensan que lo conocía de antes del viaje? Sí, hay una relación ahí. No, armó todo. El peor, mirá, mirá esta imagen. Es el peor tipo de piratismo. Este es un piratismo extremo. Esto ya directa, me estoy organizando un viaje con mi amante. Acá hay amor. Nada más, el otro es mucho más lindo que el novio. Y el novio. El novio Santo Pete. No está en su mejor momento. Mirá la cara de, uy, así me debo ver yo el araña y yo. Tenemos esa acá. Tenemos esa acá. Y este tipo, nos vamos a juntar los tres. Es verdad que Gali tiene el mismo color que la chica del video. ¿Color de qué? ¿De violeta? ¿Color de qué? ¿Qué color? No, de violeta. No, claramente una azul Francia. No hablamos de esto. Es cierto. Pará, escuchame, estás muy cerca. Podés hacer el meme. Poné la manito. A ver. No, bueno, bueno, discúlpenme. Igual. Mirá, yo. Qué fuerte, qué fuerte tú eres. Qué cara de boludo tiene el tipo. No, me vale la pena. También, viste, la gente. No, él está re contento encima. Te estoy cuenta que él es un boludo. Es el caso del boludo alegre. No, no, no. Es un caso del boludo alegre. Y ahí se hace el boludo mal y es como, a ver, ¿cuánto tiempo podés estirar la mentira? Aparte de ella. Solo para torturar a la otra persona es como, ay, ¿cómo están? Ah, mirá, y este es tu amigo del trabajo. Y él sabe todo. Aparte, ella lo ve venir y lo saca rápido. Es todo ahí, está a segundos. Chicos, es horrible. Es horrible. Ella tiene que pensar. Son todas butas, loco. Todas butas, ¿eh? Butas, butas. Bueno. Es una buta. No son todas. Es una más que la otra, amigo. Agüela, a ver, ¿qué estamos jugando acá? ¿A qué estamos jugando? Para mí, yo jugo la seguridad aeroportuaria que deja que entre cualquier boludo a buscar valijas cuando no viajo en avión. O sea, ese elemento, me parece que hay que tener que jugar. No, ese es el debate. Bueno, pero debería serlo, porque la verdad es raro. Acá no decidís. No lo sé, Luli. Parece falso. No. Claro, dicen que está armado. No, para mí parece muy verdadero, porque de hecho está filmada la pantalla de la seguridad aeroportuaria. La incomodidad se siente, ¿eh? Te digo, hay casos donde me parece más armado, y esto siento la incomodidad. A mí me parece que ella un poco ya ha sido condenada. Esa situación, esa situación es... Suficiente castigo. Suficiente castigo. ¿De cuándo se culpa a la víctima? Hay que cambiarle el nombre a la sección, tiene que ser el aquelarre de los martes. Sí, tiene razón. Si esto fuese un hombre y dos mujeres, yo creo que sus veredictos estarían distintos. Pero no es. A ver, una o dos mujeres. A ver, ¿y a qué hijo de puta? Un hombre y dos mujeres dirías, no, este hijo de puta ya. ¡Hijo de puta! ¡Hala! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No, 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 oiga. No, no, no. Es el momento que Luli dice, me dijo puta. Me dijo puta. Me dijo puta, Juan. Loco, no puede ser. Menos Luliáconos son todas suta. ¡Ella es la más buta! No, no, no. A ella le dijeron buta. Bueno, absolutamente culpable para mí. La verdad que sí. Bueno, ella es culpable. Ella es culpable. Quizás ella consumió muchos psicofármacos antes de subir el avión. No, no, me parece muy parecido. Porque le da miedo. No, me parece muy parecido, Echi. Es un poco igual. Hay algo. Mira cómo le agarra la Karuki. Más te vale que a vos no te van a actuar con ninguna men... No, sí. Ah, ahora, ah. Ah, sí. Es post nuevo. Todo el mundo sabe que se viene la venganza. No, 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 no. Sí, chota la parrilla. Chota la parrilla, no. Yo soy para la mía. Que está para actuar, ¿eh? Yo ayer lo hablé con... Está Pradón. Está. Ayer lo hablé con mi novio y él, la verdad, que reaccionó muy amablemente. Y yo le dije, si yo estuviera en tu lugar, sería la más tóxica hija de puta. No reaccionaría nada bien. Todas, Guille, todas. Vos también sos un verde, Guille, porque el spot de estos cines ya no grabaste, sos vos sin navaja ahí. Sí, vos sin navaja, espadeando. Sos un boludo. Para toda la familia. No. Y ahora no hay otro spot, jodete. Muy homosexual, aparte. Claro. Vos retro, lo ahí con el cine y ella. ¡Woo! Yo quiero aparecer en un capítulo de la novela. Vas a actuar con el perrito. Me van a hacer actuar del mozo o algo así. Con cansancio vas a actuar vos. ¿Vas a ser como Huevo Müller en Valientes, que da tipo el cómic relief? Claro. Bueno, cerrado el caso. Ella es culpable, la verdad que es. Muy troll, amiga, todo bien, pero. Es culpable de mi amor y qué. Si fuera mi amiga, igual le diría capa. Sí, pero bueno. Mis amigas, todo. Llegaste muy cerca. Te felicito. Muy bien, amiga. Te felicito por. Qué bien asúas. Mirá cómo te animaste, pero. Pero bueno, ya bajate de esa. Ya está. No, yo creo que este es el pico. Sí. Después de acá tiene que tomar una de esas. Sí, de decir, che, qué carajo estoy haciendo con mi vida. No, o ya se lo sabe perfectamente, pero animarse a decir, no puedo seguir viviendo así. Esta vida no es peligro. No es algo que quiero esta adrenalina. De profesión peligro. Exacto. Soy una chica grande. Igual, bueno, la cara de pelotudo de las flores es su caso más fuerte para defenderla. Si el novio es muy, muy pelotudo. Si tiene muy, muy cara de boludo. ¿Cuál? El otro tampoco que era. Buena preg. El otro sabemos que tiene pelo largo, nada más. Ya eso a mí me pone, no me gusta. Es medio Eurotrush. Soy el novio de esta chica. Yo soy el novio de la chica. Yo soy el novio de la chica. Pobre. Bueno, Luli, ya está. El siguiente caso. Vamos a ir a un caso que es espectacular. Yo creo que Juanita va a estar muy informada. O Luli también, porque son gente de esta generación. Yo a esta gente no la consumo. A ver. ¿Me ubican a Kanye West? Claro, mi amor. Obvio. Pero estas palabras mayores. El candidato a presidente Kanye. Sí, claro. ¿Alguien sabe acá a qué se dedica Kanye? Es cantante. Tiene una marca de ropa. ¿Por qué me interrumpen? Quería saber la gente que no son... Ah, perdón. No se entendió, Your Honor. Pensé que... Tiene una novia. Ah, bueno. Es que es igual a Kim Kardashian. Tenemos que hablar... Exacto, él es la ex. Tenemos que hablar de la novia de Kanye. Estuvo casado siete años con Kardashian. Con una de las Kardashian. Es la madre de sus cuatro hijos. Con la Kardashian. Con la. Con la más conocida. North, St. Sam y Chicago. Muy buen nombre. Me acuerdo de ese... Eso lo metiste en una... Sí. Está en una... Sí. En un corcho. Bueno, en fin. Ahora se puso de novio, se separó de la Kardashian y está con Bianca Sensori, que es una joven a que básicamente... ¿A qué se dedica ella? Es arquitecta. Es arquitecta. De hecho, era una arquitecta, no te digo, mega conocida, pero que trabajaba arquitecta, tenía un estudio. Ahora trabaja de muñeca sexual. Exacto. ¿Por qué? Ahora es arquiteta. Ustedes siguen las redes sociales, si tienen Twitter, etcétera, van a ver que... Estoy en lo último de mi carrera. Estoy en lo último de mi carrera. Es tipo, Guille Aquino después de 2024 es indefendible. No vi de las nicas de ese chiste. Ay, sí. Sí, sí, sí. Bueno, no. Lo que lo explica abajo el gatito. Más bien arquitecta, piensa. Perdón, perdón. Lo que quería decir es que si ustedes siguen redes sociales, Twitter y demás, de hecho yo así me enteré más o menos quiénes son, son noticias porque ella lleva unos atuendos increíbles. Que él, que él, él la viste a ella. Él tiene una tradición de vestir a sus parejas cuando Kimmy estaba con él, la obligaba a usar todo monocromático. Ahí ya tenemos imágenes. Y esta es la nueva novia a la que también le pide que se vista de esta manera. En general es en bolas. Claro. O sea, que no se vista. Mirá. Porque eso casi que no es ropa. Y esto no es nada. Hay más fotos y hay algunos outweeds peores. Sí, este es muy, este es casual. Ha estado incluso en patas caminando en varios lugares ella. Él la lleva como si fuera una esclava sexual más o menos. Entiendo que hay consentimiento, creemos. Hay un kink en eso. Pero él le pide que se vista así y la lleva de la manito a todos lados como miren quién es. Claro. Tenemos más. El trofeo. Muy de boliche también salen muy seguido. No, pero no. Pero cuál será la. Pero por eso, ¿quieren que les cuente? Así les cuento. Sí. Cuénteme así me cuenta. ¿A qué boliche iba, Guille? La verdad que están interrumpiendo. ¿Se puede hablar? A Heredia no lo frenó, ¿eh? ¿Qué boliche era ese? No, no. No me acuerdo. No, les quiero decir algo. No hay una sola que se salve acá. Basta. Él se sirvió de más. Se sigue sirviendo de más porque no vale dos centavos. No, ese es dos centavos. Es caño, güey. O sea, es feo. Es de 50 cent. Es un culo. Es feo. Es un tipo feo, la verdad. Pero es un tipo muy talentoso y muy importante. ¿Qué sentido? Y muy millonario. Es un rapero de las anconchas. Tiene unos buenos temas. Es un fantasma igual. Es un fantasma. Es un fantasma, un violento, un racista y un antisegredable. No, es un desagradable. Pero su música es buena. Tiene un trastorno bipolar. Bueno, pero les quiero contar por qué vamos a jugar. El tema es así. Los restaurantes decidieron que no van a recibirlos más en sus instalaciones. Ah, ok. Exacto. Le prohíben la entrada a restaurantes de Los Ángeles por excesiva desnudez. No, bueno. Es como los balnearios que te ponen sin remera, ¿no? No entres sin remera. Exacto. Bueno, ahí me parece que no está bien. ¿Qué no está bien? ¿Y por qué no puedo ir vestido como quiero? No, el problema no es él. El problema es ella. Sí, sí, bueno, claro. Yo voy con mi familia a comer un bife y viene una con las tetas así, la verdad, tapada. No quiero tus tetas en mi bife. Así que cae en bolas con un almohadón. Cae así a comer al restaurante. Ya, ¿entendés? Pero esto no es nada. Hay peores todavía. Es muy incómoda la moda que le impuso a ella. No le pone una moda. Es una cosa muy, muy, muy desagradable para mí. Por eso, más que sea kinky y puertas para adentro, la verdad que para afuera es una cosa de exhibición de un trofeo sin identidad, solo un par de tetas. Pero es incómoda para ella. Es como inllevable la vida. No puede ser. El monocromático que le imponía la carga, se viste de marrón, qué sé yo. La viste mucho mejor, Kim, de hecho. Exacto. Pero esta es un modelo, es una muñequita que va y es una muñeca sexual. Hay que ver si ella no está de acuerdo. Me parece que se puede. Él abiertamente ha dicho que él es el que lee, dice cómo vestirse a sus parejas, cosa que ya desde el vamos me parece una cosa de cuarta. Pero bueno, sí, obviamente que si estás en esa pareja, consentís todo eso. Pero es como el tóxico, pero al revés. Vas a salir vestida así, sí, mucha ropa. Vamos a cortar esa pollera, te vas a poner en culo y vas a salir con un almohadón. Sí, pero falta que tenga un grillete, boludo. A mí me parece que debe haber mucho juego en el que van al boliche. Basta con el boliche. Bal boliche. Es una fantasía tuya eso. No, bal boliche. Bal boliche. Para mí esta es la fantasía. Bal boliche, con la germu vestida así, le dice, anda tranquila, anda tranquila, da una vuelta. Y apenas uno, uno salta a decirle hola, Kanye lo caga a piña. Bueno, ni siquiera su guardaespaldas. Su guardaespaldas. Y ella dice, me salvaste nuevamente, Kanye, hagamos el amor. Eso es lo que hacían Blair y Chuck en la tercera temporada. Claro que sí. Para mí se lo llevan y hacen un trío del amor. ¿Un trío del amor? El amor. Te amo, vos romantizas. Nada del amor involucrado en esto. Hacen el amor los tres. No, a mí me parece que igual, volviendo al caso. Volviendo al caso. El restaurante no deja que ella entre vestida así. A mí me parece que si ellos dos les calienta salir por la calle vestidos en culo, está bien. Ahora, en un lugar privado donde puede haber menores involucrados, entiendo que ese proteja eso. Bueno, es que acá lo que estamos juzgando, para sorpresa de todos ustedes y del público, es que lo estamos juzgando a los restaurantes. ¿Por qué? Paquetería in extremis, discriminación pectoral. Estoy de acuerdo. Es un pectoral. Estoy de acuerdo. ¿Por qué no puede ir? Porque hay criaturas quizás en el lugar. Escúchame, vas a la marcha del orgullo. ¿Y no hay criaturas y no están en bolas? No, hay códigos de vestimenta. No, elegís ir a ese marco, digamos. Elegís llevar a tus hijos a esa propuesta que sabés que va a ser eso. Además, dentro de la marcha quizás tenés lugares más family friendly, más amigables con los niños. Y vos decís que... Lugares más kink. En el restaurante pueden caer de sorpresa y vos ahí no tenés ningún tipo de decisión. Claro. Pero aparte hay códigos de vestimenta. Como que vos ya sabés que si vas a la iglesia... Y bueno, no podés llevarte cualquier prenda. Claro. ¿Entendés? Seguir con... Claro, un culo a la iglesia. Ahí está ella. Ahí está muy modosita. También hay una cuestión que para mí él le hizo hacer las tetas de ella. Porque las tetas de Kim Kardashian son muy específicas. ¿El culo? El culo también. Pero yo siempre me quedé con las tetas. Claro que la gente debate menos. Yo creo que a vos te gustan las tetas. No. Te llama la atención. Un poco fuerte. ¿Te llama la atención? Me intriga. Literal. Porque en el caso de Kim se las operó. Claramente no son soportes naturales. Pero vos te das cuenta que están operadas sobre una base de tetona. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Las levantó, ponele. Claro. Y para mí le hizo lo mismo a esta. Porque hay fotos de ella. De antes que no era tan tetona. Algo pasó. Él tiene un cirujano que lleva y dice, hacele el service. Vos sabés lo que a mí me gusta, Tuqui. Sí, claro. Yo estoy en contra del restaurante. Me parece que además van a restaurantes. No van a ir a comer. Un pastel. Claro. Mirá a Teruque se le escapa la vagina. Un labio de la vagina se le escapa. Es muy de moda que se escape la vagina, que se vean las polleras. Sí. Otra cosa. ¿No hay hongos vaginales en esos lugares o esas cosas? No, vos estás muy obsesionada también con eso. Te da mucho miedo. Te da miedo los ojos a los vaginales. La gente usa cosas muy apretadas o expone demasiado su vagina al mundo exterior. Sí, a la polución. Siendo que les pueden pasar cosas. Menos vagina. Menos, menos. Cuiden sus vaginas. Más algodón. Para mí no van a la rondinela a almorzar esto. Sí, no. ¿Entendés? O sea, van a restaurantes de Hollywood donde son todos. Están tomando merca ahí arriba de la mesa. ¿Viste a rondinela? Sí. Sí, es espectacular. Bueno, a los domingos a la rondinela. Hay mita y mita, por lo menos. A la noche. Yo pasé el otro día por la noche. ¿Esta gente? Sí, hay mita y mita. Ah, es muy familia, rondinela. ¿Al mediodía? Sí, al mediodía. A la noche. Pero bueno, quiero decir, para mí van a restaurantes que son medio... Medio que está habilitado. A mí eso es un careta, ¿sabes por qué? Porque si vos fueras al restaurante y va entre una persona... Sí. ...vestida, andrajosamente, medio sucia y demás, vos dirías, te molestaría. No. Sí. No, no podés... Te molestaría. No es así, que yo digo no, digo así, sí. Sí. Para mí te molestaría. Silencio. Shh. Stop stalking. No. The end. No, porque son famosos. Yo voy a coser la boca como Matrix. ¿De dónde coser la boca? Ah, sí. ¿Cuándo Neo? No acuerdo de eso. Ale, primero... Neo se queda sin boca. Eso, Ille. Cuida tu vagina. Buta. Gracias. Buta. Tremenda butaquera sos. Butaquera. Bueno, en fin, ¿para vos son culpables? Para mí no son culpables, es culpable el restaurante absolutamente y pueden ir vestidos como quieran y más allá de su juego sexual y lo que quieran. Una mugre. Además, si se sientan concha en la silla de restaurante, no tienen que limpiar. Es un asco. Che, en la votación dice que los restaurantes con el 58% son inocentes. Y sí, obvio. Te tiene otra posibilidad. Ella va en tetas a tomarse una sopa y se quema la teta con la sopa. Es verdad. ¿Eh? ¿Eh? Hola, chuchito. ¿Por qué señala la otra diciendo, sí? Tiene verdad. Esos accidentes de tetas y sopas son muy comunes. No, porque hay antecedentes penales en Estados Unidos sobre eso. Los tipos se tienen que cubrir. Una mina se quemó hace 20 años con un café en McDonald's y le ganó millones de dólares a McDonald's. Ahí está. Y sos un restaurante, vas a cuidar de ese tipo de cosas. Medio mal. Y Ana Calabro una vez estaba manejando, tomando mate y se quemó la concha con el mate. Con el agua. ¡Ah! Qué dolor. Y eso pasa. Bueno, no, yo creo que... Bueno, entonces prohibamos todo. Prohibamos los niños, porque a mí me molestan los niños en los restaurantes. No, no puede ser. Pero prohibamos a la gente que a mí no me gusta cómo entran vestidas. No. Pongamos un regimiento, neisy, en la puerta de los restaurantes y que decidan todos los dueños de los restaurantes cómo tenés que ir vestido a su lugar. Perdóname, pero las escenas de desnudes de una película que quedan aptas para determinada edad, bueno, en la vida real es lo mismo. Puedes ponerle... Estás en Tarlipes, en el restaurante. Este restaurante es apto a mayores de 16 años. No son, por eso lo hacen. Rated R. Bueno, son, es inocente, en los restaurantes está bien. Ah, pero sí. Poco está bien. ¿Sabés qué? Los ricos también tienen que tener límites, ¿sabés? Listo. Cerrado el paso. ¿Por qué lo volvieron social? Bueno, esto no voy a tampoco, no puedo decir nada. No puedo decir nada, no puedo anticipar nada. Quiero que vean este video. A ver. Porque es increíble. ¿Qué? Ya sé para qué lado va esto, me parece. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Le rompen el auto? Ay, Dios. ¿Qué? ¿Qué? La propuesta de matrimonio más psicópata de la historia. Le rompieron el auto. La cara a ella. Está traumada. Ay, no. Yo, pues, de eso no me caso ni en pedo. No hay problema. La heterosexualidad no tiene sentido. No tiene sentido. No, pero bueno, estamos viendo el fondo de la olla acá. Mirá lo que es esto. Esto es. Los hombres y las mujeres no pueden estar juntos. Mirá lo que es esto. La verdad que. Mirá lo que es esto de una mujer que va a tener estrés postraumático. La verdad que si querés plantear eso en un tribunal, te digo, este video es. Es bueno. Es bueno. Le rompen el auto, en serio. No es que fingen, le rompieron un vidrio. Es algo horrible. Para mí hay algo, ustedes saben que los asesinos seriales, hay un tipo. Ustedes saben que los asesinos seriales, no sé, a ver. Hay un tipo de asesino serial que le calienta o lo que busca es la cara de terror de la víctima. Claro. Realmente necesita que la persona a la que está asesinando. Sí, tenga miedo. Tenga cara de terror. Por eso es una técnica, por si algún día se encuentran en las manos de un... No, no. No sé si está bien que dice este consejo. Tenés que decirle la de Lilia Lemoyne, acá va, acá va adentro, me meto la pastilla y eso es como le saca la gracia. No, chicos, igual no hay garantías de que pase eso. No, no, es realmente una garantía. En esa altura yo lo probaría. Ese camino, no sé. Volviendo al video, creo que quizás hay algo medio... Uncomfortable, Jane. Solamente estoy planteando un hecho... Sí, 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 entendemos. De la vida real. A lo que vas. Creo que quizás hay algo medio del plano del inconsciente, de que él como que realmente quería asustarla y después como calmarla. La lógica también de decir, ahora va a ser una sorpresa la plancha, como decir, no, como que la persona piense que está pasando algo muy malo. Como Chandler cuando le quería proponer matrimonio a Mónica, que era como... La voy a tratar mal una semana, así cuando le propongo matrimonio se pone mucho más contenta. Esa idiotez. Esa idiotez. Y ¿cuáles son los cargos acá? No, bueno, los cargos son violación de los límites del humor. Porque el humor también tiene límites. Esto no es el humor, esto son bromas. Es un perverso. Y conducta reñida con el romanticismo. Sí, la verdad que con este tipo no te cases. El último romántico, aplauden. ¡No! Chicos, es muy grave. ¿Lo podemos volver a ver? Sí, sí. Es muy grave. Ahora sabiendo esto necesito verlo de nuevo. No, porque además se están cagando de risa dentro de la camioneta. Empieza como una de Nolan. Ah, nivel de producción. Ah, están adentro de la camioneta, claro. ¿Y YouTube no tiene problema con esta violencia? No sé, ahora todos estamos ahí en el medio, ¿viste? Claro, todo da duda ahora. Todo da duda. Duda la podonga. Pero dice, starts bad ends okay-ish. ¡Qué verga la contra! Acá viene. ¡Qué verga de verga! Bueno, hoy fue el día... La puta madre mía es la piba, por favor. Hoy fue el día donde vemos los que regalan flores. Sí. Gente de no confiar, el del aeropuerto. Este y Heredia. Ay, sí, hay un denominador común ahí. ¿Cómo lo buscaste? No, soy muy bueno. Soy muy bueno. También igual van manejando por esos caminos yankees en los que siempre sale Freddy Krueger. Es obvio que algo malo va a pasar. No, pero además puede salir mal, en serio. Si la mira tiene un chumbito ahí, puede sacar y... ¿Por qué vuelven a poner... ¿Por qué vuelven a...? La verdad que hoy fue especial... ¿Mueren? ¿Puede morir a alguien? Vos ahí le podías... Un problema cardíaco se podía haber muerto. I can buy myself flowers. Mirá, mirá. Hay algo... Hay algo ahí, ¿eh? Cuidado. No estoy tan traumada. No, no. A vos no se te vio tan traumada. Y no. A ese lo van a agorrear como en el primer video. Así que culpable. Por guampudo. Obvio. Por guampudo. Culpable ella. Pero si no está jugándote a vos. No, no está hablando de mí. Está hablando del primer video. No, bueno, esto ya es demasiado. Acá hicieron una de más, forros. Es horrible. Es la cara de Luli de la Sketch. Pero además, esta es mucho peor que el del video original. Sí, sí, sí. Tengo más cara de boludo que el boludo. La concha de la lora los detesto. Del primero al último. ¿Está para hacer el personaje acá? No, no lo puedo hacer. Es un personaje muy incorrecto para ese modo. Después se lo hace. Después se lo hace. En el teatro sí. No, no lo conozco. En el teatro lo puedo hacer. Cuando terminamos del programa. No estaba. ¿Qué personaje? Bueno, Guillermo creó un personaje el fin de semana que es espectacular. No había hecho nada. ¿Cómo que creas tu personaje el fin de semana? Lo puedo hacer solo en el teatro porque es un poco políticamente incorrecto. Bueno, pero cuando crea mí en el programa yo me quiero enterar porque me da mucha curiosidad. Bueno. ¿Hay algún caso más? Sí, tenemos más, pero no sé cuál es. Ah. ¿Cuánto sigue? Digamos, me encanta esta sección. Último caso. Último. Último caso. Tenemos uno que lo hacemos hoy porque si no sé qué es, ya está, nos queda viejísimo. ¿Cuál? Es un cumpleaños de una chica, una uruguaya, que decidió festejar su cumpleaños, pero en un contexto complicado de Copa América y miren lo que pasó, miren lo que pasó. Al final que no es de orto, ¿no? ¡Como! ¡No! No, claro, pobre. Esta situación era, sábado a la noche, juega Brasil y Uruguay por la Copa América. ¡No, quiero comprar la risa! ¡No, que sí, conmigo me parece! ¡No, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? ¿Qué hace la sonruga esta? ¡No, no, pero no puede acabar el rapudo! ¡Oh! Apaga la tele directamente. Apo por el copy, gracias. Estuvo bien Lo primero que quiero decir es pelazo Sí, gran pelo Hermoso pelo Yo creo que por eso se anima a hacer lo que hizo Totalmente, re linda Si yo tuviera ese pelo Me parece ya que hay que decir Minas con pelazo Ídola de boludos Vos porque no tenés pelo Yo no compito contra el pelo de esa chica No estoy ni en la misma categoría Las que sí competimos con esos pelos Tenemos la responsabilidad de aclarar Vos no competís con ese pelo Por eso no, que realmente no Está fuera de competencia Yo estoy en un pésimo momento de pelo Lo que yo quiero decir es que Es un pelo muy Sophie Martínez Es un pelazo, chicos No es pelo Sophie Martínez Ahí está el pelo Ella es Lacia Natural También en el cumpleaños me parece fue a la peluquería ese día Un pelo hermoso Y estoy coincido con Dali En que es algo que pueden hacer las lindas ¿Cuáles son los cargos? El levoteo caprichoso Apaga la tele Es como la pareja esa Que la piba se tira al piso como un bebé Ay, qué horror Es una idiota Es una idiota absoluta Asesinato No, eso La impunidad de las lindas La impunidad de las lindas A los hombres Juli, haceme esta encuesta ¿A los hombres les gustan las mujeres caprichosas? ¿Sí o no? Quiero saber Qué opina el público masculino Porque es una pregunta completamente Está mal hecha la pregunta Es tendenciosa decir ¿Por qué? Está mal Porque si es linda Sí Claro Y eso lo hace una fea Le dice Cerra el orto gorda boluda Eso es 100% verdad Bueno Estúpida Yo estoy preguntando Estúpida Directamente a ver qué interpretan ¿Qué hacés? Claudia, pará Le tiran algo Aparte se llama Claudia Claro No se llama Sofía No se llama Lola Sofía o Luli Van con su pelo rubio Claro Y su body y todo Y hacen No, 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 no No, no, no No, no, no No importa Y está todo bien Tarada, Marcela El mundo es así Justo y cruel Yo quiero saber Las mujeres caprichosas o no A los hombres Bueno, voy a votar La tía de mi mujer Quiso hacer exactamente Lo mismo con en la final Quiso hacer el cumpleaños del hijo A las 8 de la noche Una hora antes Y lo tuvo que cambiar Al mediodía Porque le rompieron Todas las pelotas Diciendo ¿Cómo vas a poner El cumpleaños Una hora antes del partido? Si lo hacía una linda No, no sé si es fea La tía de tu mujer No, bueno Paré, paré Hablemos del tema Que es festejar Porque si no Si nos basamos en lindo y feo Es como que estamos hablando De dos mundos distintos Pero es la base De la sociedad Eso es exactamente Lo que tenés que entender No podés jugar con la misma vara No podés entender eso Los hombres nunca entienden eso Son los principales responsables Y sin embargo No lo entienden Y sos cómplices Del que le rompió el auto A la novia Guille A Gonzalo Heredia Le gustan Las caprichosas No 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 A vos te gustan Las caprichosas Te gustan Las caprichosas Yo no estoy votando Yo estoy preguntando El encuestador No puede contestar Tengo que ser Completamente objetivo Y ecuánime Desde la sociología No podés La piba es estudiante De arquitectura O de odontología ¡Oh sí! ¡Redontóloga mal! ¡Redontóloga mal! Total, totalmente Odio a niveles Que no puedo Pero para Ustedes A esta persona La están defendiendo La odian ¿Qué les pasa Con esta persona? Es una cuestión objetiva Somos peritos de parte O sea Esto no es una cuestión Que va a definir el caso Es que hay que plantearse Estas cuestiones de base Para avanzar en el juicio Pero de la mina inocente Ella es inocente Porque ella es producto Ella es un producto De las condiciones Que la empujaron a ese lugar Ella toda su vida Le dejaron pasar sus caprichos Por ser linda Entonces llega Después de una acumulación De caprichos No Digamos No intercedidos Llega este momento En la vida En donde cree que Tiene la impunidad Para apagar la tele En el momento de penales Y todos los pibes Que están pasivamente ahí Igual el cumpleaños Era todo de hombres Obvio Pero por supuesto Una piba con ese pelo Solo tiene amigos varones ¿Qué? ¿Estás diciendo Que la piba esta Que es odontóloga? Tiene mayoritariamente Amigos varones Tiene dos mujeres Tiene dos amigas mujeres Una es la que está filmando Que son Michu Probablemente Y Lolo Michu habla todo así Siempre todo el tiempo Y después los demás Son amigos varones Hay dos matis Mínimo Y está grande La caprichosa No te digo Es uruguaya querido ¿Y qué tiene que ver? No está tan lejos Tan buquebú Shane Dejate de joder Por lo único Que tenés razón Es porque estás re buena Tenés razón Tenés razón Eso Ahí va Mirá Gracias ¿Cómo va la votación De las caprichosas? De las caprichosas No, loco La caprichosa Sea o linda Sea Sigue siendo malo De hecho La que es linda Y si es caprichosa Resta puntos No, no, no ¿Ves? Ahí tenés Porque nunca te dio bola Una caprichosa linda Ahí tenés Ahí tenés Eh... Un tipo Que no opina Lo que ustedes piensan Y además Yo quiero decir algo Yo quiero decir algo El vínculo Me genera muchas sospechas El vínculo de la chica Con todos esos pibes Porque real Yo no me animaría A hacer una cosa así Más allá de Que no tengo la vida Que tuvo esa piba Porque real Se pudre ¿Qué sabés Que le pasó en la vida? Ella tuvo una vida Sin problemas Nunca nadie le dijo Con ese pelo No tuvo ningún problema Nadie le dijo que no Nunca Pero capaz el pelo Lo tiene bien Hace dos, tres años No, no Vos No tenés nada de pelos Ese pelo Tiene una década Dejen de pegarle a Guilla En el piso Pobrecito Ustedes le pegan Si yo hiciera algo así Con mis amigos O sea No se me pasaría Por la cabeza Porque se me pudre en serio O sea La amistad se pone en juego Si hago eso Se puede pudrir en serio Hola Soy la caprichosa Me encanta Sí, para mí Hay algo también De una personalidad Que no tiene miedo A que la gente piense Que quiere llamar la atención Claro Es una trampa esa Porque hay mucha gente Que necesita todo el tiempo Que es llamar la atención No voy a decir quién es Hay gente que habla Hay gente que habla de ellas De ellos mismos Yo por ejemplo Sin embargo Porque sos de Leo Claro Porque sos de Leo Pero a mí me persigue la idea De que la gente se dé cuenta O esté percibiendo O sea como que entro en esa Dubitativa medio neurótica Y un poco me contiene Claro Hay gente que nunca Claro Que nunca piensa Tipo che Van a pensar que soy una insoportable No es Porque tiene ese pelo Ahí viene mi show Y la gente va a estar muy contenta De ver mi show del capricho Fabián Fabián que está muy gracioso Hoy en el chat Qué gracioso está Fabián Dice Guille en el piso Dos puntos Voy a hacer un programa de streaming Como que te pegamos mucho La única mina que puede ser caprichosa Es la que está buena No No Y también lo que puede pasar Es que Por ahí sean conscientes Que la gente se da cuenta Que son insoportables O que quieren llamar la atención Pero no les importa Claro Porque hay algo de que Están más allá No piensan La gente me va a odiar Soy insoportable Exacto No, no Dije ni maltratar al cornudo Digo aviso Es muy fuerte Es realmente muy fuerte No, no Que aparte No hay nada más lejos De eso Ya sé amiga No tenés que explicar Nadie piensa que engañaste a tu pareja Justamente jodemos con eso Porque está muy lejos Sos la última persona Que pensaría que engañé a su pareja No es humo de verdad Mi amor Mami Mami Wilson ¿Cómo va la encuesta? Ah 1575 votos El La pregunta es ¿Le gustan las mujeres caprichosas? Opción A Sí Opción no Opción B no Opción C Depende que tan buena esté Con el 45% de los votos Dicen Que no les gustan las mujeres caprichosas Y el 44% dice Depende que tan buena esté Están cabeza a cabeza Cabeza a cabeza Solamente el 11% dice que sí No hay forma de que exista una fea caprichosa O sí Pero nadie la quiere Mucha fuerza Yo te creo hermano Yo te creo No pará pará Ese es Rufo Ese no soy yo Cansancio y descansado Cansancio y descansado Cómo se ponen creativos los hijos de puta Para la maldad Para la maldad son rapidísimos La única caprichosa que se tolera es la redonda Fin Muy bien Muy bien Salió por arriba Pero mirá como saltaron todos los varones Varios me vinieron a descansar Pero también salieron varios a decir Ey Ey Acá queremos voz y voto En este caso Hay mucha gente que en el chat te está defendiendo Porque Dicen que esta sección rápidamente se torna anti varones Quiero una encuesta más Antes de despedir a Luli Y es Buen pelo de mujer Es importantísimo ¿Cuál es la opción? Voten solo los hombres Pará pero es importante Opciones ¡Qué re larga la consigna! Buen pelo de mujer Opciona Es importantísimo Es importante El pelo de una mujer Es importante Es importante Y la opción B te falta No es importante No es importante Volviendo a las bases de lo que decíamos antes Me parece que les importa más a ustedes las mujeres No, no El pelo es muy importante Depende de cómo sea tu cara Si sos muy linda de cara Yo he tenido amigas que tienen una cara Pero que era una cosa increíble Hecha por Dios Y obvio El pelo cualquier cosa que se hacía Le quedaba bien Pero de coca Porque tu cara es hermosa Obvio Pero bueno La mayoría de la gente no es así Pelazo Para mí el tema del pelazo Obviamente se aprecia Pero para mí es más femenino ¿Cómo te das cuenta cómo te afecta el pelo? Las mujeres que no son caprichosas Son aburridas Uh, toxic It's the taste of your lips I'm not ripe Este quiere que lo secuestre Este quiere que no Este quiere cany Está clarísimo que le dijimos una mujer con buen pelo Y que no tenga teta No importa La teta pues se la hacemos Ah Se la hacemos Lo toqui Qué vergüenza Qué vas a hacer vos Fantasma de la vez Qué teta vas a tocar vos Está quedando más o menos bien Como las tetas nipones Te la hacemos Perdón, eh Tuve que volver suelto porque me pasó rápido Si la hacemos Te la hacemos Es más difícil conseguir un buen peluquero que un buen cirujano plástico Decís Sí Voy a votar Ah, no puedo No podés votar A mí no me importa tanto el pelo Y si me importa que tenga personalidad Y me gusta la gente pálida Pero ahí va Cuestión de crepúsculo Pero sí No me importa el pelo Es más Caprichosa así como esa mina Ni te guardego Soy esas personas que te vayan por la vida y te guardega ¿Sabes? Todo esto es personalidad Dan Humphrey en Gossip Girl Dan en Gossip Girl era un pesado Que decía Me gusta Serena por su personalidad Y Blair es una pesada Y se cree no sé qué Y después le gustaba Blair al final En verdad Acá Mayra dice Mayra Eras dice Acá mujer linda Me gusta Mujer con linda cara Tuve años el pelo corto Y la gente me trataba más de loca Ahora tengo el pelo largo Y estoy gozando los privilegios De la hegemonía Los placeres de la hegemonía De antes La mía caprichosa Es un elixir Ahí está Gracias Poco Gracias Poco Damas y caballeros Mientras cerramos la encuesta Es culpable Mientras cerramos la encuesta 12 y 32 En Cosestream Damas y caballeros It's beer time Sí señores Ha llegado Los Lava Cortesía de Supermercados Día Claro que sí Los Lava Ayer estuvo en el día Estuvo en el día Y estaba así como mirando Como diciendo Ustedes saben que Yo soy la cara de los Lava Ellos no saben Ellos no saben Yo soy Claro Salud Supremos Supremas Gente con pelo lindo Pelo feo Caprichosos No caprichosos Todos son bienvenidos Y para el team diferido También que se la está jugando fuerte El team diferido Irme junto al pueblo El team on demand Está ahí Aferrado al programa Está sosteniendo el programa Gracias a ustedes que lo están viendo a las 3 de la mañana Los amamos Y si quieren conseguir la dos Lava Pueden ir a Diaonline.com.ar Ahí la consiguen Espectacular Probamos las papas de Las de Día Pimentón Muy buenas Con un queso Gouda Y la papa Pimentón Maridaje perfecto Perfecto ¿Cómo viene la encuesta? La encuesta viene de la siguiente manera Con 1163 votos ¿Cómo vota la gente? Muy bien Solo varones El pelo de una mujer Y va ganando el 53% La opción Que mal hablo No tanto ¿Viste? Pero pará 53-47 va No va tan lejos Cerrada Ganamos Fenómeno barrial Una cosita Recuerden que también Ah ya lo dijiste En la app Dia y en Diaonline.com.ar Eso Pero nunca Nunca está mal recordarlo Bueno Amigos Pelazo Ídolo De boludas Chicos Ustedes no tienen idea O sea a mí ¿Sabés qué es lo que me pone Me pone mal Lo que más bronca me da Lo que más bronca me da Pero ¿sabés lo que me da? Así Apreta el puño La tita apreta el puño No saben Como son tus propias mentes Los tipos Eso me fascina Claro Como que nos gustan cosas Y no nos damos cuenta No sabemos qué es No sabemos qué es En el paquete completo No sabemos qué es Y ustedes sí saben Claro Probá cortarte el pelo Siendo mujer Cuando estás empezando Un vínculo nuevo Probá tipo cortarte el pelo Así Acá Lo tenés largo Y después lo cortás Ahí te vas a dar cuenta Cuánta bola le da Como que te internan El chabón te tira El primer te amo Y te dice Che mira La verdad que quiero tener Una relación con vos Pongamos una novia Y al otro día Caes pelada Cortate el pelo Vas a ver Caes tipo furia Sí Eso pasa Eso le pasó a A Ross Y ahí el tipo Te va a decir Me di cuenta Que estábamos yendo Muy rápido No estoy ya Para meterme En otra relación Todavía no duele Mi relación anterior George también Se pone un peluquín Y sale con una pelada Sí Sí, sí, sí Que no era furia Tenemos un videito Para mostrar Para las personas Que les gusta El mundo del cine Y de la televisión A mí me gusta La producción audiovisual Sí, sí Me gusta Tenemos una recomendación Para hacerles ¿Lo tenemos por ahí? Flor Enchulame la cámara ¿Eh? Dale Re ¿Sí? No, me tomás No me tomás De un plano más entero Quiero un plano bien grande Que se vea bien todo Digo, Melú Qué lindo Me puse bien Mirás como un lente Quiero un plano Un primer plano A mis ojos Sí, toma Más vale El que quiera Especial para estos hojazos Van a lucir Increíble Guau No, estoy muy poderoso Muy power ¿Tenés otro? Otro lente Esto es arte Para vos Especial para mí Listo Nada, listo Listo, terminamos Ya Ya está Nada Tengo que seguir tirando facha ¿Quieres hacer una película de verdad? Alquilar los equipos Enchulame la cámara Alquilamos Reparamos Y aseguramos Equipos de filmación Sonido Y fotografía Búscanos en todas las redes sociales ¿Cómo salió? ¿Bien? ¿De plano? ¿Me veo linda? Bien, bueno Enchulame la cámara Todos los equipos De las megaproducciones audiovisuales Que hace Blender Los encuentran En Enchulame De hecho El spot Que publicamos ayer Del programa Que se estrena Hoy a la noche De Galanes Lo filmamos Con todo equipo De Enchulame Eso es así Che, es a las 23 Hoy Al Al fin Al término De Hay Algo Ahí Que hoy lo entrevista Además a Cherky Vialo Va a ser una gran nota Arrancamos nosotros Yo quiero ver el trailer de vuelta ¿Vas para verlo de vuelta? Sí, sí, sí Bueno Los dejo Galanes en temporada baja Con Galia Moldavski Eh Y esos dos Que no sé bien quién son Gonzalo Desde ahora serán Desde ahora serán Las dos personas Para mí son los dos Más feos de Blender Hasta ahora Literalmente son los más lindos Es el tweet ese Que decía que en Blender No había lindos Son los feos Son los feos de Blender Pero bueno Está bien Es el tweet que nos marcó Hay que abrir todo Eh Hoy a las 23 horas En vivo Al término de Hay Algo Ahí Bueno No, bueno Sí Sí, así estoy en los debates Ah ¿Sabés qué video? Estoy muy diamante No, no ¿Sabés qué video? Quiero ver el de Mbappé Hablando con el acento Argentino Está en el Lo mandé al whatsapp Bueno Este es un video Que salió en los últimos minutos En la última hora En donde Mbappé Habla con un acento Insólito Se nota que estuvo rodeado De Viste Viste que pasa también Con ¿Cómo se llama El jugador El español? Ay, sí Con Griezmann Que también cuando habla En español Habla con acento argentino Pues estuvo siempre rodeado De argentinos Y de uruguayos Y parece que en Mbappé Le pasó lo mismo No sé si fue ¿Quién habrá sido De todos sus compañeros? No, como no habla en neutro Claro O en español O en español O en español de España O en español de Colombia O en español de Ecuador A ver Tengo mucho recuerdo De madridistas ¿Me estás jodiendo? Que Zidane Zidane Porque como francés En Francia Es una persona Muy muy importante Y seguimos Todo el partido de Zidane Cuando era en la Real Madrid ¿Y quién enseñó Messi? A mi duro cristiano Y después yo miraba Todo el partido Todo el partido Muy bien Igual, ¿eh? Me sorprendió Tapo Donatello Un genio Y podemos ver El 5 Porque vos sabés Que esto Empieza de alguna forma Y tiene un desenlace Inesperado Que te involucra A ver A ver Paciéntese con el video 5 Ahí viene Ah El tatuaje De Es verdad que Es medio vos Y medio servicio secreto Ahí, ¿eh? Trump y Guilla Aquino En el tatuaje Inmortalizando El momento Post-atentado Me pareció interesante Es verdad que estoy vestido De servicio secreto Sí, tenés salida Cucaracha Todo Como todo La verdad que sí Me siento un inorgánico La puerca está en la posílega La puerca está en la posílega Un agente libre Me siento un agente libre Un tanhant Sí, sos medio tanhant Gracias Sí, sí, sos Tanhant Chichiamo No, antes Hay otro estreno hoy también ¿Qué querías decir? No, que estoy muy entusiasmada Por tu programa, Gali La verdad Sí, no, no Hoy vamos a estar Vamos a estar todos ahí Y vamos a estar Whatsappeando Así que El teléfono Tenedlo lejos Porque vamos En el grupo Vamos a estar Hablando de vos Todo el tiempo Quizás haga la idea Que me tiraste recién Porque la apertura del programa Era otra Y vos me tiraste una mejor recién Sí, por supuesto Siempre va a ser mejor Es verdad Pero no sé Qué tenías pensado ¿Llegás a ser la apertura Que yo quiero? Sí Sí Te me haces preguntado antes Chichichiamo ¿Qué vas a decir eso solamente? No, no Lo tengo acá Pero me pasa mucho Es el humor En la tragedia Todo Pero me pasa mucho Cuando veo la cobertura Del caso Loan Uy, qué Y hablan mucho de La casa de la abuela Y como que Yo sé que está re mal Pero lo hago en la privacidad De mi casa Y cuando siempre dicen Esa frase Yo estoy en mi casa solo Y digo La casa de la abuela De hecho hoy Se estrena un nuevo episodio De la cápsula de Mauro Z Mirá como te di pie Mirá lo que es un profesional Hoy se estrena un nuevo episodio De la cápsula de Mauro Z Hoy a las 15 horas Al término de Pelota de Vida Que hoy Pelota de Vida Además hace un homenaje a Di María Especial Di María Hoy la programación de Blander Está re bullish La verdad Nosotros Todos tienen para amor Sí, sí, sí No digas eso Nosotros fuimos Que es un poco de verdad Nosotros fuimos la red carpet hoy A veces te toca Ser protagonista A ver si es más NPC Pelota de Vida Tiene especial Di María Después de Pelota de Vida En el último Confesión a Edobar Sobre el caso de Cecilia Después de eso En Dinero y Amor Viene Dilon Hoy viene Dilon Hoy viene Dilon Es verdad que vos venís con Dinuela Para sacarte Mi hija y mi sobrina Para que saquen fotos Porque Dinuela está muy fanática De Dilon Después de Dilon Método con Cherkis Bialo Espectacular Y después de eso El estreno O sea, posta Hoy es un diazo Sí, sí, sí Vos sabés que me da mucha ternura Porque Nico me dice a mí Johannesburg Por Cherkis Bialo Como que es un apodo Que trajo de ahí La casa De la abuela Porque vos eras una bebé Cuando él dijo Johannesburg Johannesburg Puta Trolá Decilo Puta Decilo, DJ Te estoy hablando vos, Lora Decilo, dale Ahora que ha sudado Es espectacular Es terrible Pero para todos Que ni conozco la refe Me me ha causado muchas gracias Les voy a pasar a todos Les voy a pasar a todos Porque está muy difícil Conseguir el latino bien Está muy difícil Porque es así Es re los media Tu refe No, no, es re los media Mal Me vi Y para encontrar eso Tuve que verme Toda la historia de eso Es la abuela Catalina A mí me hace acordar A los padrinos mágicos Viste cuando el profesor El profesor no podía decir Padrinos mágicos Padrinos mágicos Y decía Padrinos mágicos Qué bueno es Porque él no podía decirlo Porque estaba re cuqueada La palabra Me era medio Voldemort Curseada ¿Cuqueada? Palabras cuqueadas Palabras cuqueadas Curseadas Estará ¿Qué cuqueada? Yo no sé qué habló De eso Palabras cuqueadas Todo es cuqueado Ahora Basta Bueno, perdón Me equivoqué Porque la dijeron mucho Me gusta Bueno, no está seco eso 1171 1354 151 Hola Vanta Grosman Te quiero Te mazo Juanita Grossman Grossman Te quiero Qué pedazo de mujer La verdad que sí Ay, gracias Actos 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 Fue muy tierno eso, gracias Hola Hola amiguitos Soy yo, Mickey Mouse Yo también me comí a Luli No Muy feo el chiste Muy feo el chiste Además este no es el verdadero imitador de Mickey Mouse Este es un trucho La casa te ve a Luli Este tipo es un trucho No puedo ser mi personaje No puedo ser mi personaje No, eso espectacular No lo puedo ser No, porque es políticamente incorrecto Muy incorrecto No, no es políticamente O sea, salvo lo que Tiene que ver con lo que decís Lo que te hace más políticamente Igual, pero el personaje tiene sus frases Decime estúpida No, 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 no Decime estúpida No, 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 no Quiero mostrar antes de irnos La tapa de Ibas Play De Agostina Gran Hermano Ah Esa es muy importante Sí, sí, sí ¿La policía? No, porque Agostina y Catarina Ambas están en Ibas Play Pero la verdad que Me gustan las fotos de Agostina Porque Cata Agostina es más hot A ver si la dejan entrar a un restaurante Así como No, porque quiero encontrar la foto que estoy buscando Sí, una que está con Agostina tiene el lore de la policía Y Cata el lore de la médica La verdad que La que salió en la huela No explotó tanto el lore médico Porque es pediatra de oncología La verdad que no es hot Aparte no Aparte se hizo la capa ahí adentro de la casa Como yo estudié Vos sos una putita Y ahora está agotando Ahora es putita Pero claro Pero si no ¿Se entiende? Sí, obviamente No es hot Es como Che, jugamos Jugamos que vos sos la doctorcita Dale, perfecto Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué haces? Mal, estoy muy triste Porque tengo un nene Un paciente de oncología Claro, es horrible No, 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 no Para adentro se te mete No es hot No es hot Pero bueno, ella tiene un avance Encontraron la foto de la policía La de Gálida En eso Porque estoy buscando una en particular Que es la que a mí me gusta Sí, la que se tapa Da passe Ah, sí, con el whisky Pero ¿con qué se la tapa? Ah, con un whisky Ay, es re Vanucci eso Sí ¿No es re Vanucci? Y porque es rockera Vanucci fue medio Como que usó Mucho whisky en conchas Sí Pero el bourbon El rockero El de Slash No, pero era tenista también Y usó también eso del tenis ¿Se acuerdan? En Playboy Sí, una buena tapa de Playboy Porque jugaba al tenis Claro Una buena tapa de Playboy No, pero El sábado tomé whisky Pero no fue como Ay, ¿cómo estuvo? Muy bueno Muy bueno Lindo el lugar Comimos muy bien también La verdad, eso es cierto ¿Estuvo forzado? Tipo, dijiste Bueno, no me gusta tanto Pero hago que me guste Yo la verdad hice un poco de trampa Porque me pedí un trago con whisky Estaba Pero porque hablé Hablé con Fabri de la Antiburmet Y me dijo Para empezar Me parece bien Arranca con tragos con whisky Y después empezás Pero Nicolás se tomó Un saque de whisky así Me fue de la cabeza Y bueno, paro Ay, qué rápido Ahí está Ahí está la foto Ahí está la foto No, no Dejando todo ¿Esto es hot? Me encanta el Blu-Reo Juanero, en un lugar oscuro No, obvio No queda oscuro ni en un lugar oscuro, boludo Ponéle a luz más blanca Que viste en tu vida Con todas las luces Claro Ponéla Eso responde tu pregunta A lo fría Pero mi pregunta no es Si está buena Obviamente está buena Lo que quiero decir Es que la foto La verdad que yo la vi Y no me generó Pero bueno, los hombres Tenemos una mente muy retorcida Como vos decís que nosotros No sabemos Claro, es cierto No sabemos qué es Ustedes a veces no saben Para qué lado Podemos salir nosotros Y eso que yo leí mucho En este vlog Para romarme Nos vamos a quedar así Sí, qué bueno Hablamos de Osvaldo Laporte Que va a venir No, pará Es un sueño Es un sueño Qué tridente de invitados Es buenísimo este canal La verdad que es el mejor canal Para mí es Guido Guevara Boxeador No, bueno Para mí es esa Esa es otra etapa Esa es otra etapa De su carrera Estamos hablando de telenovelas Telenovelas O sea, de las de antes Era el Indio Catriela Y No le dices Compió todo A mí me gustaba Yo tengo una foto mía A los tres años Viendo campeones En la televisión Fue formativo en mi vida Pero Y creo que sí Era de esquiquita Pero Es cierto que La imagen que más tengo De Laporte Es en Amor en custodia Y él hizo Estuvo en Costumbres argentinas O una así Como de padre de familia Sí Estuvo en una así Los herreros Los fierros Son de fierro Son de fierro Lo tengo más de ahí Y no estaba también Bastante con Esteban Con Sebastián Esteban Claro, porque No, en custodios En custodio En amor en custodia Ellos eran los custodios Ah, que tiene esa escena Que pelean en la librería Sí Sí Qué buenís Y lo hot era que ellos Eran como el guardaespaldas De ellas Y se terminaban enamorando ¿Y Esteban Eres ¿Con quién estaba en esa novela? Marina Sampini No, Sampini Dicen que es en dulce amor Que yo quise verla en el teatro Y mi mamá me dijo No seas groncha Amor en custodia Amor en custodia En la tapa están Vemos a Laporte solita Esteban Eres está al lado De Jimena Cardi Y de Ah, y una que no la Jimena Cardi era la hija de Laporte En la novela esa Y Laporte hacía también capoeira Sí Laporte hacía capoeira En esa novela Cogen arriba de un caballo Lo cual es imposible A nivel ¿Querés que le pregunte? Sí ¿Cómo fue filmar esa escena? En el caballo Sí ¿Y cómo está el caballo? ¿Cómo quedó? Claro Y Esteban Eres en amor en custodia Es de donde sale el meme De Esteban Eres que está así No, el que está llorando Que tiene la cara de Messi El otro día en el partido No conozco ¿Se acuerdan la del llanto? El meme La que está como Es igual a Messi Como el mismo A Melina Petriella era A Melina Claro Porque Zampini Hacía de mala en un momento Zampini de hecho Siempre hizo de mala Hasta Dulce Amor Yo la veía ¿Sabes lo que decía? Mirá a cámara No a cámara Pero decía Imbécil Era mala Era mala Y le decía imbécil a todos O sea, es unos imbéciles Tenía un punto En Padre Coraje Hacía de mala Zampini Padre Coraje Sí, pero yo te hablo De las novelas del Canal 9 Que ella tenía el pelo corto Negro Pelo cortito Hacía de mala Era una hija de chuta Y decía imbécil todo el tiempo Imbécil Imbécil Tenemos Ha llegado El verdadero amor Ha llegado a la mesa El amor en custodia Constantin, tibiecita así La pisa de Angelín La pisa de Angelín No, no, no Uy, no mirá Que empanante Uy, lo que voy a hacer Es hacer empas Peor día de mi vida Y el mejor al mismo tiempo Vos seguime acá En el campo Porque yo voy a abrirte la otra Vas a proceder ¿Qué más hay? ¿Estamos? No, no, no No, no Mirá, mirá Cómo se pega ¡No! Angelín Angelín Voy a seguir Sin rumbo Pero hay que seguir Procedo Gracias ¿Seguimos acá? En segundos Pelota dividida Con un especial De María Con un especial De María Este es el clásico La canchera La canchubi Y a ver qué más Sí, la canchubi Andá Angelín Y pedí la canchubi Me odio, me odio La canchubi Venía re bien ¿Por qué no lo puedo? Bueno Buena cantidad de moco Ha juntado Galia Arriba Todo arriba de la mesa Te felicito ¿Dónde querés que lo ponga? Reina Mira el piso Mirá, no A tu novio Que deja tirada toda la Sí Mirá lo que es ahora de arte La telaraña de Spiderman ¿Vamos a ponerlo a vicepreso En el queso? ¿O es una toma imposible? Yo quizás estoy jugando muy cerca De ser Dios Herzog Pedir estas cosas No está funcionando No, no Bueno No hay nada ahí No, es que yo no me veo en el monitor Lo intentamos Damas y caballeros Queda lo mejor por delante Quédense en arroba Esto es Blender Hasta que ardan las velas Y nosotros volvemos mañana A las 10 de la mañana Galia Voldavski Mucha mierda para esta noche Rompe la Galú Te voy re bien Rompe la Levanta esos dos feos Juanita Grasman No le diácono Y por supuesto Lo mejor detrás de cámara El team ofertas El equipo Blender Siempre Dejando lujos Chicos de corazón No sé qué carajos Enviendo otra cosa Nos vemos mañana A las 10 de la mañana Los quiero muchísimo Nos vemos Ley, 372, 503, 503, 5009, acho que cienes, greg ENTREPORMble, NAMES 202,ół, o, 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 o o, 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 o o, o o, 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 o o, o, o. o, 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 o... o 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 o, o 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 e o o o o Tczneろ, o o o Gracias.